Buenas tardes a todos. Hoy traemos a Daniel Tello de Azagala Capital para hablar de renta fija porque nos flipa. Además, se acerca el fin del imperio. Hablamos del advenimiento del PetroJuan. Buenas tardes a todos. Programa número 82. ¿Cómo van sumando? No hace más que subir los números. Seguro que son 82. Creo que son 82. Ahí ya te estoy haciendo dudar. Me has hecho dudar, sí. Me ha pasado como el calendario gregoriano, que se ha perdido algún año por ahí. Yo es que sigo el calendario lunar. Tú eres de calendario lunar. Seguro que se pierden. En el lunar también se pierden. Hay muchas lunas. Bueno, claro. Buenas tardes a todos desde diciembre en Mooning. Calendario lunar. Yo es que estoy siempre en Mooning, ¿sabes? Cada mes del año. Bueno, hoy, antes de nada, solo os digo una cosa. Me ha dicho Ciprés que la actualidad de hoy es estupenda y me ha dicho el Capi que tiene preparada una entrevista espectacular. Así que yo me voy a sentar. Me voy a abrir una coronita, que ya sabéis que es lo mío. Voy a aprender. El buen más borracho, ¿eh? ¿Ah? El buen más borracho. Todavía no. Dame media hora. Hombre, buen con dos coronitas, ojo. Ojo, sí. Yo soy un peso ligero. Pero la cosa es, si vosotros queréis hacer lo mismo, queréis sentaros, relajaros a la vez que aprendéis, os recomendaría, os encomiendo que hagáis lo mismo y os suscribáis a este nuestro canal. Y si no os suscribís, al menos darle un like para que al algoritmo de YouTube le gustemos y nos pueda llevar a más gente, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer. Muy buenas tardes a todos y Ciprés, cuando quieras. Yo estoy expectante, porque han pasado muchas cosas esta semana y ya el momento cumbre de la semana es cuando me las cuentas y hacemos chistes. Bueno, antes de eso, dar la bienvenida a Daniel Tello, que está con nosotros de Azagala Capital, tu primer programa con nosotros. ¿Qué tal estás, Daniel? Pues encantado. Llevamos cinco minutos en privado antes de dar al ok y ya estoy muerto de la risa. O sea que no hay mejor manera de pasar un domingo por la tarde. Sin duda. Importante que durante la actualidad, por favor, interyecta todos los comentarios que necesites, porque al fin y al cabo es la parte divertida. Sí, si escuchas algún comentario que se te refuerza el alma, no dudes en decir Ciprés. ¿Esto qué es? No digas tonterías. Aparte, hablando de un tema tan candente como puede ser este. Es que hay mucho... Wayne, estoy... Es que estoy... O sea, mira, la imagen es... Imagínate un western de esos como por un puñado de dólares, ¿sabes? En una plaza y están Goldman, están JP Morgan, Bank of America, todos así empuñando la pistola a ver... ¿Sabes quién se enfunda primero? Porque la tensión se palpa. Se palpa en el ambiente. ¿Cuál es el bueno, cuál es el feo y cuál es el malo? No hay bueno aquí. Aquí no hay bueno, venga. Me ha gustado. El bueno es Raúl y el Capi, ¿sabes? Ahí están ahí. ¿Tú y yo no? Momentum, sí. ¿Qué pasa? Anda, voy a poner tu pantalla. Dale, mueve el ratón, anda. Ahí, vale. Ahí estás. ¡Petro Joan! Hoy tiene que ser ese el título. Más vale Joan en mano que euro dólares volando, chavales. Esto es historia de la humanidad. Esto es historia económica. Esto es un cambio total de paradigma. Y claro, me parece que esté todo el mundo muy nervioso. Porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. Vamos al precipicio. A ver, mientras tanto, vamos a empezar por las tecnológicas. Marcando récords de despidos, ¿eh, chavales? Unos boquetes ahí, ¿eh? Madre mía. Tremendo, ¿eh? Más de 60.000 despidos en el mes de noviembre. Sí, pero lo que pasa es que habían contratado mucho estos últimos años, ¿no? Entonces simplemente a lo mejor se han dado cuenta de que había que frenar. Sí, sí, que se habían pasado de vistos. Espérate, me estoy explicando mal. A lo mejor si comparamos el número de empleados actual por los despidos es superior al de hace dos años. Puede ser, no lo sé. En Twitter no lo sé, pero en Meta estará ahí, ¿eh? No, no, no. En Twitter no. En Twitter seguro que no. No, piensa que además Twitter era 100 veces más pequeña que las otras. Twitter eran 7.000 personas. Sí, pero... No, no, pero... Ha despedido más de los... Es que estoy hablando de esto, sí que es desde la barra de bar. No, no era 7.000. Twitter hubo un año reciente, a lo mejor fue 2020, 2019, que fue el primero que tuvo bastantes beneficios. Y parecía que de ahí podía salir algo. Pues ese año fue el que empezaron a... A contratar. A contratar gente como locos, porque claro, no van a tener dos años buenos, hombre. Twitter ha perdido la mitad de sus empleados. Tenía 7.500 y ha perdido la mitad. Ha perdido, ¿eh? Me gusta cómo lo has dicho, suena muy polite. Ha perdido. Quiero decir que Twitter es minúsculo, ¿vale? Comparado con las otras. Es pequeño, es pequeño. Bueno, espérate ya. Y ya paro de hacer aquí incisos. Ciprés también está ya Carvana ahí detrás de Twitter, ¿eh? Pero esa luz pierde por otro asunto, ¿no? Sí, sí. Medio de Carvana, noviembre, pero también en mayo, ¿eh? Hubo una rapadita de empleados en Carvana importante. También es normal, porque ya sabéis que está muy al límite. Carvana lo está pasando francamente mal. Hay nombres potentes ahí, ¿eh? Todos. Drive es una empresa pequeña, precisamente, por ejemplo. Están todos. Se pasaron de frenada todos, por lo que se ve. Está Walmart también. Quiero decir, no es cosa solamente de Amazon o de Meta. Aquí está todo el mundo. Aquí han pringado todos. Entonces, esto, chavales, para mucha gente Momentum, es noticia de gran alegría y alborozo. Vanguard abandona el Net Zero Group. Se sale de esta agrupación. Y el motivo, básicamente, es, y esto es lo que más me apasiona, tiene miedo de verse metidos en temas legales en Estados Unidos dentro de poco. Los republicanos han dicho que van a tomar acciones legales contra las financieras que hayan segregado, o sea, que hayan sido, que hayan discriminado a las empresas de oil and gas y les hayan negado crédito y carbón por motivos, el que sea, porque, básicamente, es que no tienen derecho, según la Constitución, a discriminar a nadie por el trabajo que, entre ser un negocio ilegal, se entiende, ¿no? Entonces, hay bastante miedo y me encanta eso porque, claro, si lo mezclas con los de Twitter, que también van a estar, se van a ver en juicios. Muchas celebrities que estaban, que estuvieron recomendando criptos, los NFTs esos, y después están los que recomendaban el uso del exchange capital. Aquí va a haber un montón de gente que se lo merece, que va a ir a juicio y eso es... El problema de FTX, no es solo que fuera un exchange, es que tú podías comprar, como no podías comprar acciones de FTX, podías comprar tokens de FTX y, básicamente, se comportaban como acciones porque de los beneficios que FTX tuviera, tú podías comprar ciertos dividendos, ¿vale? Entonces, eran como acciones, pero sin las defensas legales. Por eso, cuando ha estallado todo de forma absolutamente salvaje, mucha gente se ha quedado con cara de tonto. Claro. Claro. Ha habido un montón de irregularidades, bueno, y lo que se ha estado haciendo con el EOE Langas, pues es una de ellas, y está muy bien que todo este entramado de grupos financieros, empresariales, que ejercían presión para desruir un sector económico, pues desaparezca. Así que, eso es una gran noticia y significa que los tiempos están cambiando. Significa que, bueno, también, por desgracia, lo malo es que significa que tenemos problemas. ¿Vale? Entonces, otro banco central que tendrá pérdidas y pérdidas abultadas este año por haber estado comprando bonos a interés de mierda en un año en que los tipos, pues la rentabilidad se han subido muchísimo. De esos bonos que han estado comprando ahora valen muchísimo menos. Esto son pérdidas y además van a estar hasta 2027 con negative capital position. Capi. Esto significa que tendrá las liabilities, las deudas, el pasivo superará el activo. Eso, a ver, yo no sé mucho contabilidad, pero es malo. No es lo ideal. A ver, aquí hay una cosa y me gustaría luego la opinión de Daniel porque vas a ver, obviamente, mucho más que nosotros, pero una de las cosas que han hecho los bancos centrales de todos los países del mundo ha sido comprar deuda no solo pública, muchas veces también de empresas, pero pongamos fundamentalmente o por la cantidad deuda pública cuando los intereses estaban en el suelo, es decir, cuando la deuda pública no daba nada. Ahora, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un punto donde los tipos de interés no paran de subir y hacen que esa deuda vieja que tú has comprado, pues, obviamente, el valor nominal por el que lo puedes vender en ese sentido se hunde. Entonces, las pérdidas, si hoy se deshicieran de toda esa deuda, son billonarias, no voy a decir millonarias, pero billonarias y tienen una salida muy difícil porque además, claro, al mover tantísimo mercados, incluso se pusieran a vender, podrían crear un shock en el mercado gigante. Entonces, la han liado parda. Y aquí doy paso a Daniel Tello. Me gusta la pregunta, pero me gusta más la exposición que habéis hecho cuando habéis hablado de tener una cartera inmensa, invertida a tipos de mierda porque es la realidad más absoluta. Lo que yo diría también y le falta mucho al titular, en general, este titular le he visto mucho las últimas semanas, ¿vale? Las pérdidas Smart to Market que tienen los bancos centrales de sus carterones de deuda pública comprada a tipos inexistentes o incluso negativos. Pero, como suele pasar en general con el periodismo financiero, falta rigor. Para tener una foto más precisa y a nadie rigor, yo diría, ¿y dónde están los beneficios que han tenido durante los diez años anteriores? Porque han sido máquinas... No se sabe, Daniel, no se sabe. Nadie le importó nunca nada. No, pero a sus acciones sí, es que hay mucha gente que le gusta invertir por dividendos, pues no hay nada mejor que un banco central, que es que los bancos centrales tienen accionistas y pagan dividendos. Entonces, no hay nada mejor que ser dueño del tío que tiene la máquina de hacer agujeros en los donuts. ¿Vale? porque eso va a existir siempre, toda la vida. Entonces, a ver, aquí hay que distinguir una cosa y ya me pongo en serio, ya es una cuestión técnica y vamos a poner un poco de rigor. Es decir, a raíz de la crisis de deuda periodo 2010-2012, absolutamente todos los bancos estaban quebrados porque tú tenías un carterón de deuda pública de mil kilos y no podía ser que en un día las letras del tesoro se te fueran en rentabilidad del 1% al 7%. No podía ser. Entonces, ¿qué pasa? Con ese tipo de variaciones en los porfolios de renta fija, la mayoría de los bancos, por no decir todos, estábamos quebrados. Yo en ese momento trabajaba en un banco, ¿no? Entonces, siempre cuando... Eso fue durante la crisis del euro. La crisis de deuda, ¿vale? Porque es que enlazas un poco la gran crisis financiera con la crisis de deuda, la crisis del euro, llegó el whatever it takes, ¿vale? O sea, es que es ese periodo convulso que además... Prima de riesgo y todo eso. Esa época. España lo pasó realmente mal, acordaos de la intervención de Bankia, el tesoro español emitiendo a tipos del 6, del 7%. Algún día, si queréis, hablamos sobre ese tipo de subastas y, bueno, pues ese tipo de cosas que ahora puedo contar pero que antes no podía contar porque era parte de... Entonces, cuando hay un problema, ¿cuál es la solución? Se cambia la normativa y entonces aquí entro la normativa del devengo. Es decir, ya no tengo que llevar a precios de mercado mi cartera de deuda pública sino que directamente el devengo, ¿qué es? Que todos los días yo contabilizo el carry, que es el carry. Pues tengo una cartera de deuda pública al 4%, me financio al 0%, pues me llevo todos los días 400 puntos básicos. Y la variación de precios, es decir, si tengo mi cartera valorada a 100 y la valoración de precios supone que la cartera se vaya a 99, pues ese 1% no va contra resultados, sino que va contra reservas. En Estados Unidos se ve muy bien porque va contra... Es un epígrafe que aparece muy chulo en las compañías de seguros que es Overcompensive Income, ¿no? Entonces, a mí no me supondría ningún problema ser un banco central, tener una cartera de deuda pública a tipos bajos y tener un mark to market con una hostia mítica de estas. ¿Por qué? Porque no tengo partícipes que vayan a sacar el dinero. Por tanto, no tengo ninguna necesidad de vender. Claro. Si no tengo necesidad de vender... Acima tienes la máquina de imprimir. Ahí está. Si tengo la máquina de hacer agujeros en los donos, pues no hay nadie que me haga competencia. ¿Vale? Entonces, esto es muy relativo. O sea, esto sirve, pues, para llenar titulares, para generar ruido, es decir, joder, los bancos centrales qué malos son y tal. Pues los bancos centrales no van a perder dinero porque la mayoría de ellos funcionan como entidades privadas, tienen accionistas, dan dividendo y están aquí para generar estabilidad de precios y ese tipo de cosas y tal. Pero al final son entidades que tienen que pagar sus bonos y sus cosas, ¿vale? Pero ahora que has comentado todo esto, me he acordado que el Reino Unido tendrá que pagarle este año, no sé si eran 20.000 millones al Banco Central. Claro, por el déficit, pero en los años anteriores el Banco Central le pagaba al gobierno. Claro, pero al final dices por normativa europea los tesoros o los bancos centrales no pueden financiar los tesoros. O sea, es que está prohibido y es lo que se lleva haciendo durante años. Ya. ¿Vale? Entonces, hay que mirar siempre las dos caras de la moneda. Es decir, un tesoro que hace financiar el déficit público de los países. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace emitiendo deuda. Pero claro, la deuda la tiene que comprar alguien. ¿Y quién la compra? Pues la compran los creadores de mercado, los fondos, etcétera, 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 porque para eso se hace una normativa donde, si yo soy un banco y le doy un préstamo a una empresa, me consume X recursos de capital, pero si yo compro deuda pública me consume un 1% o nada. Con lo que realmente estoy alentando que los bancos me compren mi deuda. Pero es que además, según el sistema de bancos centrales, ¿cómo funciona? La ventanilla de descuento y las operaciones principales de financiación, si yo compro un bono de deuda pública y pago 100, puedo financiarlo, me dan 98 en las ventanas de liquidez del Banco Central Europeo. Con lo que realmente soy yo el que soy parte de todo este circuito que es un círculo vicioso en el que nadie se va a salir y nunca se va a romper nada. No sé si me he explicado bien o ha sido demasiado técnico. No es que me he explicado bien, es que es complejo. El problema de esto, tal y como yo lo veo, Daniel, y pasó un poco en Reino Unido, estas cosas, los bancos centrales y tal, son una especie de garantes últimos de la estabilidad financiera. De hecho, fue lo que pasó en el fondo con el Banco de Inglaterra, ¿verdad? Cuando hubo todos estos problemas con Listras y demás y tuvo que salir el Banco de Inglaterra a poner orden, entre comillas. Esa fue mejor todavía. Sí. No sé si quieres comentar algo de esa. Sí, esa fue mejor. Es decir, esto que os he hablado de las operaciones principales de financiación es como inyecta dinero los bancos centrales en el eurosistema, en la economía, a través de los bancos que luego se encargan de prestar. Pero los bancos en general, por normativa, como os decía, se les obliga, entre comillas, a comprar deuda pública antes que a prestar. Sí. Cuando tú tumbas la curva de rentabilidad, la curva de tipos, la curva de deuda pública, hay entidades como compañías de seguros, ¿vale? O planes de pensiones, en este caso fueron ingleses, donde tienen unos objetivos de rentabilidad. Es decir, si tienen unas primas del 2, del 2,5, del 3, tienen que conseguir esos tipos de rentabilidad. Entonces, en un primer momento, cuando tumbas la curva, pues en lugar de comprar bonos a un año o a dos que me daban ese 3% que necesitaba, pues me tengo que ir al 5, al 10, al 15 años. Primer riesgo que estoy corriendo. Segundo, cuando tumbas la curva por completo y una buena parte de la curva está a tipos negativos, tú sigues necesitando rentabilidades positivas para pagar esas primas. ¿Qué haces? Viene el apalancamiento que os estoy comentando. Compré un bono, desembolso 100, me dan un 2%. Como con un 2% no me sirve, me voy al Banco Central de mi país y descuento, descuento ese bono y me dan 98. ¿Qué hago con esos 98? Vuelvo a comprar otro bono. Sí. ¿Vale? Entonces, en el momento que la libra se tumba y las rentabilidades de los bonos ingleses por toda la movida de listas, el mini budget y tal, llega hasta el infinito y más allá, la gente tiene que recordar que cuando sube la rentabilidad de un bono de un instrumento de renta fija es porque cae el precio. Es muy sencillo. Yo mañana emito un bono, lo emito a par, es decir, a 100, con un cupón del 5. Es decir, ese bono, si no se moviera, me va a dar un 5% todos los días. Pero si automáticamente la curva de tipo se va del 5 al 10%, ese bono, si venciera en un año de precio, tiene que bajar esos 5 puntos. Se va a 95. Si yo ese bono lo tengo dado como garantía, recordar que me dieron 98 por él y ahora ese bono vale 95, el banco central me va a pedir más garantías porque el dinero que me prestó a mí, que me prestó 98, ahora la garantía que yo le di que lo respalda solo vale 95. O le doy dinero o le doy otro bono, pero no tengo más bonos con lo que tengo que vender el bono. Entonces, al deshacer todas esas garantías, esas entidades de previsión social, esos fondos de pensiones, incurrieron en pérdidas cada vez haciendo la pelota más gorda porque cuanto más vendían más caía el precio. La liaron un par de... Es decir, es el sistema el que se destruye y se autodestruye a la vez y se construye. Entonces, un banco central nunca va a perder dinero. Nunca. ¿Por qué? Porque es el dueño de la máquina de donos, porque es el que reparte las cartas y es el que pone las reglas de cómo se juega. Entonces, siempre hay que dar las dos caras de la moneda. Es decir, oye, este año va a tener que financiar al tesoro o se lo llevan financiado toda la vida. No, este año va a tener que financiar al gobierno ya, pero es que hay que ver dónde ha ido el dinero de los superávit de todos los años. ¿Listo? ¿Eres team Never Fight the Fed? Entiendo que sí. Bastante. Claro, es que se puede estar en ese equipo y ganar. En general... Es delicado porque sinceramente a lo que yo voy en estas tareas conmigo es que cuando las cosas van más o menos bien, obviamente la política monetaria en ese sentido no es tan importante pero, claro, primero con el COVID todos los desajustes fiscales que han tenido los países que han sido monstruosos y demás y ahora con todo el tema precisamente de la inflación descontrolada donde también hay que ver qué parte de esa inflación viene de haberse puesto a imprimir dinero como dementes durante el COVID, ¿vale? Pero son o sea, son tiempos difíciles para ser banquero de un banco central, ¿eh? No son los años fáciles desde luego No, pero mira, son tiempos difíciles para estar en el lado débil de la ecuación y el lado débil o el lado fuerte de la ecuación es estar largo de bonos es decir, alguien que tiene dinero y que está comprado de un bono no le dobla la mano nadie ¿por qué? porque lo peor que me puede pasar es que el precio del bono baje pero si tengo dinero no me veo obligado a venderlo Claro, lo llevas a vencimiento te dan el par y ya está efectivamente y si no hay riesgo de crédito ni hay un default ese bono paga par me va a pagar los cupones y me va a pagar par en cambio estar en el lado débil pues implica estar corto de bonos estar apalancado y dar los bonos como garantía y entonces cualquier variación de precios que viene reflejada por subidas de rentabilidades o por subidas de inflación te destruye y una vez que tú tienes que deshacer esas posiciones tienes que venderlas para repagar garantías ya no te puedes recuperar mismo caso con fondos de deuda fondos de deuda pública que estaban hasta arriba con duraciones a ocho años hablo de Vanguard hablo de este tipo de bonos que le gustan tanto a la gente porque descorrelacionaban y no descorrelacionaban como ha pasado este año o porque porque son muy seguros pues ahí lo tienes o sea salir a empatar a ganar un 0,5 durante seis años con una duración de ocho años pues implica que este año tengas una hostia del 15 del 20% a medida que sale dinero de esos fondos los gestores se han obligado a vender y una vez que vendes has consolidado la pérdida no hay manera de preocupar y eso pasa ojo pasa en la renta variable o sea en la renta fija también en la variable cuando se ven muchos shocks y la gente pregunta pero esta empresa ¿por qué baja? si va bien o si esta situación determinada en la que estamos precisamente le favorece y hay que entender ese ruido de bolsa donde le llega un gestor y le dicen oye hay que sacar yo que sé 400 millones de euros fuera ¿vale? y a ver la gente sobre todo de este tipo de fondos de pensiones y no hablo tanto de los fondos digamos que hacen un cherry picking ¿no? más activo de las posiciones pero esos fondos más grandes de pensiones y demás a ver la gente que nos engañe muchas veces en cierto modo no sabe ni lo que llevan o sea es como si te dicen oil pues todo el oil fuera y es en plan no no pero es que estas dos se benefician por lo que sea da igual es que o sea ellos no saben eso tú lo sabes en tu casa y puedes tener solo 15.000 euros invertidos los peces han dicho oil fuera por ejemplo o x país España fuera y yo que sé están vendiendo imagínate Inditex y es en plan hostia pero si Inditex tiene en España un 4% por ponerte un ejemplo no no es que si dicen España fuera todo lo que pone Spain va fuera ¿sabes? o sea no vamos a volver a la actualidad y si no no avanzamos y yo me enrollo como las persianas es un salseo tremendo el de hoy pero si me pedís una frase por centrarlo o sea yo creo que en general se hace se hace muy poco hincapié en que hay que estar siempre en el lado fuerte de la ecuación y el lado fuerte de la ecuación es aquel que te permite estar en un activo donde las variaciones de precio te permiten mantener tu posición el tiempo necesario hasta que puedas demostrar que el mercado está equivocado y tú no yo por eso quiero acciones con dividendo me recuerdas la frase de tus fíciles los fuertes hacen lo que quieren los débiles sufren lo que deben pues es así es así a ver aquí los fuertes son tra figura y compañía que se han forrado este año esos son esos son muy fuertes eso nunca son para eso no hay wine fall taxes ni nada ni nada por el estilo no 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 es que han ganado ocho millón que es más que los últimos cuatro años juntos o sea aquí yo veo beneficios extraordinarios 2023 10 millón o más pero la frase río revuelto de pescadores estos son los pescadores cuando hay todo este tipo de volatilidad alguien como otra figura que es la mano que está en medio son los que se van a beneficiar más que por cierto tra figura no cotiza pero glencore sí igual tendríamos que echarle un vistazo no sé cómo está glencore pero el problema de glencore es que tiene muchas más cosas no puedes entrar en glencore pensando en la parte tra figura por entendernos porque igual la parte tra figura no pesa tanto respecto a otras que igual quieres o no quieres tener en cartera sabes en todo caso cualquiera que se haya leído el libro de Javier Blas sabía que esto iba a pasar o sea al final las sanciones y todo esto a quien beneficia pues es a esta gente que son los que oye los que arreglan el problema que crean los políticos te hay que decir pero ahí está año histórico para otra figura y seguimos adelante con ahora ya sí he confirmado vuelve la primera mina de carbón en Reino Unido que se abre en décadas ya sabéis que le habíamos avisado que esto iba en camino pero ahora ya está confirmado y se pone en marcha las protestas están siendo épicas pero sí ha ido adelante las protestas pero eso se escucha por allí en el día a día bueno sí lo de la mina esta está haciendo un ruido tremendo yo no sé porque no veo la BBC no veo nada yo veo a Ciprés y ya está es la actualidad con esto me va se conecta este en el aire este en el aire el tema de la crisis pero vamos no me extrañaría con la subnormalidad que hay en este país no me extrañaría nada tampoco es lo que yo siempre digo es que hay gente que hay que decirle a ver no quieres carbón no quiero carbón porque contamina ok no quieres nuclear no la nuclear es peligrosa ok no quieres gas no porque el gas contamina y tal vale ¿qué quieres? no bueno solar y tal vale pero y si no o sea y no da y entonces ¿qué hacemos? o sea me refiero tú te das cuenta que son matemáticas de verdad no es que claro la gente esos chicos que protestan Wayne que les puedes decir que se vayan relajando esto ya no es o sea ya no es un tema los chicos que protestan no son precisamente de 20 años de 20 años son los menos aquí hay mucha gente de mediana edad te sorprendería lo que ha calado el movimiento eco aquí sí sí pero ya te digo que se vayan relajando que esto ya es un tema militar y aquí no se han sacado las tonterías todo esto es porque la situación se está complicando ya a nivel de subsistencia para Inglaterra y para todos los países occidentales entonces la tontería esta si Vanguard se está saliendo y BlackRock también y Jamie Dimon de JP Morgan ha dicho lo que ha dicho sobre la inversión en petróleo de verdad o sea el movimiento ecofanático yo creo que estamos muy lejos de eso en la práctica digo ya verás dale su tiempo esto no se muere de un día para otro pero están acabados se acabó les pongo aquí yo creo que va a haber una especie de lucha de poder entre un lado y otro durante muchos años hemos tenido un mensaje que ha sido único donde no podías ir contra el mensaje ecologista o eco progresista llámalo como quieras y no había discusión en plan el carbón era muy malo el otro es muy malo el oil es muy malo los coches eléctricos son muy buenos y tal entonces claro el problema con estas cosas como con todo en esta vida es que cuando la economía va bien todo se tapa ¿vale? y eso es lo que pasa por ejemplo no quiero entrar en política pero siempre ha pasado en España con los gobiernos de izquierda ¿sabes? que pueden hacer cosas fuera de la parte económica más en la parte social que si la economía va bien todos están contentos que en cuanto a la economía va mal lo primero que se ataca curiosamente más que sus fallos económicos es la parte social en plan tío si estáis gastando el dinero en mierdas entre comillas ¿sabes? cuando la economía va mal ¿vale? entonces a lo que voy con esto es que ahora que la luz está por las nubes ahora que incluso hay riesgo de darle al interruptor y que la luz no funcione es cuando se dice espera igual me habéis contado un cuento igual hay que ponerse a repensar las cosas ¿sabes? entonces sí que hay ahora una oposición o un mensaje frontal respecto al otro entonces ahora para mí hay una lucha de poder entre un lado y otro veremos cómo veremos cómo acaba y tampoco puedo contar más si me permitís yo no veo una marcha atrás en las políticas de financiación de los bancos tradicionales hacia los sectores más odiados de energía materias primas o sea es evidente que en los últimos años se ha cortado el grifo de financiación de todo el OPEX de carbón petróleo etcétera y ni con la factura de la energía disparada yo he visto una marcha atrás en esa política es decir se han cortado miles de líneas de crédito o importes o directamente se ha dejado de financiar la empresa yo no he visto una marcha atrás no he visto un cambio y de hecho en el fondo por ejemplo nosotros que estamos en general muy largos en oil a medio plazo para mí una parte fundamental de la tesis del oil es precisamente que todo que todo este tema eco siga adelante ¿por qué? porque obviamente sabemos que las empresas de oil necesitan decenas si no cientos de miles de millones para meter en CAPEX para sacar el oil que es un proceso difícil donde puede haber muchos fallos y muchos problemas operativos y el problema es que la tendencia de los bancos es a dar menos no a dar más y esto sigue siendo así a día de hoy y no hay visos de que vaya a cambiar también hay una solución para eso que es todo el auge que ha tenido el shadow banking es decir empresas de segundo nivel empresas de ser dimensivos financieros que están dispuestas a prestar a ese tipo de industrias al 10 al 12 al 14% con garantías entonces claro pero en el fondo vuelves a lo mismo si lo piensas para empezar hay un problema y es que simplemente lo que dan los bancos grandes eso no lo cubres con empresas pequeñas porque hablamos de que los bancos grandes pueden prestar al oil 10, 15, 20, 30 mil millones al año hablo de bancos grandes americanos por ejemplo eso que muchas empresas pequeñas cubran un gap tan grande es muy difícil y luego precisamente lo que tú dices del interés es muy importante porque claro no es lo mismo que te financie un JP Morgan al 3% a que venga alguien y te dé el dinero al 12% porque esos 9 puntos de diferencia que se queda son dinero que tú no puedes meter en capex son menos barriles a largo plazo y los paga alguien los paga el consumidor lo que pasa claro entonces por el lado de la oferta está como está en parte por toda esta deriva que tenemos con el tema ISG pero nosotros como inversores si tenemos la capacidad de identificar esas empresas que son capaces de financiar proyectos viables y que haya menos capital disponible hace de selector es decir te quitas muchos proyectos de mierda que no tendrían ninguna viabilidad si no fuera porque hay tipos al 1 al 2 al 3% eso como inversores identificas esas entidades de servicios financieros que prestan al 10 al 12 con garantías es muy rentable como inversores muy rentable a ver esta noticia de vanguard ha salido de manera vale esto está empezando ahora y los republicanos han amenazado bueno están organizando los juicios ahora vale y ahora empezaron a correr la diarrea porque sobre todo Estados Unidos han hecho cosas ilegales y entonces esto va a cambiar pero sobre todo el punto lo iréis viendo tiene que ver con el petroyuat es decir todas estas tonterías se pueden hacer hasta que llegamos a un punto donde ya no las podemos hacer y esto va muy en línea con este gran artículo de Zoltan Pozar que ha salido esta semana vale de Credit Suisse el artículo está muy bien es interesante lo podéis encontrar en Twitter en muchos sitios la primera parte trata sobre que él explica que a nivel financiero ni por asomo tenemos una situación complicada como la que pudo haber en el año 2019 o 2018 a nivel del mercado repo no sé si os acordáis a los inicios de momento estuvimos hablando mucho del mercado repo pero dejamos ahora porque en el reverse repo se acumularon ahí hay dos billones de dólares españoles dos trillons están esperando a ver qué hacer con ellos y eso supone una garantía y una tranquilidad de liquidez para los bancos gigantesca en caso de que la llegasen a necesitar dentro de unos meses vale entonces él dice en ese sentido además como hemos estado hablando ahora con con Daniel los bancos centrales ya tienen preparados sistemas para que en caso de que los bancos se hubiesen apurados tengan donde recurrir para obtener dicha liquidez vale en este sentido en la parte financiera no le ve ningún problema él dice que lo que la gente debería centrarse es en la parte de las materias primas tanto el petróleo como el oro como el resto de materias primas ¿por qué? porque en el mercado del petróleo por ejemplo se está gestando una situación similar a la que hubo con el mercado repo hace unos años y es que la FED bueno la FED el mercado se quedó sin liquidez la que tirar y con el petróleo estamos llegando al mismo punto donde nos encontramos donde los Estados Unidos han vaciado su despensa hasta los niveles hasta el mínimo de año 1980 ¿verdad? algo así entonces ahora si por lo que fuese hubiese una escasez de petróleo en el mercado lo cual por matemáticas sabemos que va a ser así es decir se está produciendo menos de lo que se necesita para consumir y además Estados Unidos tiene que rellenar sus reservas ¿no? si eso pasa se puede generar una situación de tensión muy grande y además está el factor ruso el ruso lo que se teme lo que le preocupa a Zoltan es que los rusos primero se nieguen a vender a 60 dólares petróleo a los mercados occidentales simplemente no ni tampoco permitir o facilitar que lo hagan los indios o los chinos es decir pueden poner ellos saben lo que consume China y pueden decir mira hasta aquí pero no te voy a dejar que exportes a este precio pero sobre todo lo que le preocupa más es que diga bueno vale venga os vendo a 60 pero me pagáis en oro un gramo de oro serían 60 dólares en estos momentos sería un un barril un gramo de oro porque él dice que esto puede llevar de una forma bastante rápida a que el precio del oro se doble en poco tiempo y si eso sucede pues hay que tener en cuenta que Rusia y China tienen una y la India y Turquía también han estado comprando muchísimo oro tienen unas reservas llenas de oro y en cambio los bancos centrales europeos pues no no tanto o mucho menos entonces él ve por aquí un posible squeeze un posible problema gordo de estrés pero claro con el petróleo y con el oro y con el cobre y con el trigo no podemos imprimir que es algo que que aquí ya hemos dicho muchas veces pero claro ahora ya lo dice pues gente importante en Credit Suisse y este es un discurso que de hecho BlackRock esta semana también ha sacado un artículo avisando de que nos preparemos para una recesión como ninguna otra ¿vale? porque y aquí está el tema lo que los bancos centrales pudieron hacer en el pasado no lo van a poder hacer ahora y no lo van a poder hacer ahora porque estamos perdiendo el control de la cotización de las materias primas es decir si el oro el petróleo el cobre empiezan a cotizar o sea empiezan a ser los asiáticos los que marcan el precio más que nosotros más que nuestras herramientas JP Morgan Morgan Stanley estas son nuestras herramientas aunque hablemos muy mal de ellas y tal esta gente son los que han estado controlando y gestionando mercado mundial financiero en beneficio de Occidente sí que ellos sacaban su gran tajada lógicamente pero al final son agentes nuestros entonces cuando esto estamos perdiendo el dicho control y esto no le va va a provocar que los bancos centrales están entrando estamos entrando en recesión ellos aún están controlando la inflación y no van a poder cuando la bolsa empiece a caer o la economía empiece a frenarse en seco y crezca mucho el paro no van a poder cambiar porque están contra las cosas por culpa de la inflación si lo hacen pues en fin se generaría una situación en los mercados financieros sobre todo de deuda pública pues bueno sería bastante caótico la verdad total en línea con estas dos cosas para que veáis que no son invenciones ni cosas intangibles esto está pasando ya vale esto es el tweet que sacó dragón de la plata un abrazo muy grande Dani sabes que te queremos pues esta semana sacó este tweet que básicamente lo que nos traslada es que esta moneda que es una moneda bullion esta es una moneda de tirada gigantesca que no tiene ningún tipo vale tiene poquísimo valor numismático debería cotizar pues veis la plata aquí os he puesto el gráfico la plata cerró el viernes en 23,7 pues mira esta moneda pues debería cotizar en 25 o 26 algo así las hechuras vale es plata básicamente plata pura pero bueno hay que hacer la moneda eso tiene un coste bueno siempre costaba más o menos un pequeño extra la cuestión es que como veis vale no es un pequeño extra precisamente claro no está camino más del 50% ¿no? sí más de un 65 porque cuando él lo puso creo que la plata estaba más abajo o sea estos son dos días son días diferentes pero bueno se está yendo de las manos la situación con son pequeñas señales y Occidente está entrando en una situación de pérdida de control de cosas que lleva controlando durante 300 años por decirlo de alguna manera entonces todo esto creo y esto ya es mi opinión es una conclusión mía vamos a enfrentarnos a cosas los próximos años que no van a tener nada que ver con lo que hemos vivido los 10 años anteriores y incluso más porque sinceramente es que si no era España era Holanda si no era el Reino Unido si no era Estados Unidos pero siempre había uno de los nuestros que era el que contraba el cotario el que tenía la moneda de referencia mundial y eso pues está a punto a punto de cambiar aquí tenéis la noticia que es catastrófica y ahora entramos en la fase del petroyual por primera vez en 10 años la bandera del gobierno sirio de Assad ha vuelto a ondear en la embajada de Riad en Arabia Saudí ¿vale? esto eso es muy importante porque precisamente uno de los mayores instigadores de todo el tema en Siria fue Arabia Saudí sin duda es decir el dinero venía de donde venía ¿sabes? entonces o sea no es no es algo arbitrario yo que sé no es que es la bandera en Holanda que no pintan ni pinchan ni cortan ¿sabes? no, no, no no es lo mismo Arabia Saudí era un contendiente prácticamente directamente implicado luchando contra Assad entonces esto para nuestros intereses entendedme es terrible porque supone que Arabia Saudí se ha puesto de acuerdo con Irán y con Rusia en que la situación ahí o sea que se acabó se acabó y el problema básico en Siria es que con este gobierno de Assad nunca va a llegar una tubería de gas de de y preste caíste por un momento yo pensaba que me había caído no, no, no no, le he dado le he dado sin querer le he dado sin correr al micrófono al mute sí, he mutado al micrófono sin que estoy aquí moviendo las manos y tal como es un normal porque estoy solo nos hemos llevado todos un susto pero sigues aquí estabas a punto de desvelar que iba a ocurrir con Irán y con Arabia Saudí y con Siria no, no que iba a ocurrir no lo sabemos lo que sabemos es que ha habido un acuerdo una negociación de paz nos han puesto de acuerdo es decir si esto ha sucedido es que Riyad se ha puesto a buenas de alguna manera con Irán y con Rusia o con uno de los dos al menos entonces esto para nosotros es muy malo probablemente más con Rusia que con Irán ya es lo que faltaba ya si Arabia Saudí se amiga con Irán ya esto es ya vamos sí seguramente sí pero claro es que con Irán el nexo es China es decir aunque Arabia Saudí no está buenas con Irán como ambos dos están a buenas con China es muy poco probable que veamos la situación el malestar entre ellos acrecentarse no es lo mismo que Arabia Saudí sea amiga de Estados Unidos que es amigo de Israel y que le interesa que tengan problemas con los iraníes que sí que no quiere problemas Xi quiere petróleo y para todo el mundo es más cómodo además entonces esto esto es historia de la humanidad no lo digo por decir o sea cuando un país ha intentado hacer esto y hacerlo a lo bestia Estados Unidos ha contestado de una forma muy agresiva con invasiones con ataques con de todo y si hacen esto es porque no le temen sencillamente ellos consideran que no puede hacerles nada ya tangible o que si se lo hace pues les compensa el enfrentamiento entonces esto para Occidente que compensa el enfrentamiento con Estados Unidos es Dios santo o sea quiero decir tienes que tener mucha seguridad al respecto bueno claro es que a ver ellos ahora están en una situación en la que sí luego ha calculado ahora luego lo miraremos pero son cifras monstruosas o sea entre la India y mirad aquí la noticia es esa que Chi ha ido a Arabia Saudí ha estado con otros países de Oriente Medio y les ha pedido y ya han acordado no al 100% pero empiezan a comprar petróleo y derivados con yuanes y los los árabes los aceptarán en lugar de dólares ¿de acuerdo? esa es la noticia ya se han firmado se han firmado acuerdos por ejemplo de China de inversión en telecomunicaciones Huawei y demás por valor de 38.000 millones de dólares en Arabia Saudí junto con muchas otras cosas ¿vale? de hecho que esto me he enterado esta semana pero China en el 2017 firmó un acuerdo por valor de 400.000 millones de dólares con Irán para básicamente hacerles el país de nuevo o sea infraestructuras de todo tipo carreteras puertos telecomunicaciones todo vamos un país nuevo por 400.000 millones no lo sabía pero claro al final lo que está haciendo China con todo esto es que está generando una demanda en el exterior de yuanes lo cual le va a permitir imprimir más yuanes lo cual le va a dar al yuan mayor solidez lo cual le va a permitir en su momento si lo considera endeudarse aún más que está bastante endeudada China os penséis que tiene muchas reservas pero también tiene mucha deuda en todo caso lo que es más interesante de todo esto es que los chinos a diferencia de los estadounidenses aunque creo que van a fortalecer bastante su ejército lo que están haciendo con esa capacidad de deuda es invertir 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 en todo el mundo haciendo de todo o sea carreteras todo construcción de todo tipo y lo curioso de los chinos es que si te fijas siempre son cosas tangibles eso sabes es decir invierten en una central de gas invierten en una central de carbón en un sitio de África invierten en quedarse el puerto en no sé dónde sabes en instalaciones renovables en África de placas solares de todo están comprando el mundo con el crédito que pueden que están podiendo sacar ahora además a lo que íbamos fijaos entre me ha costado mucho porque he estado mirando y hay cifras muy distintas en muchos sitios pero yo creo que China más o menos está consumiendo entre 10 y 15 millones de barriles diarios de petróleo y la India entre 4 y 5 entonces podéis hacer los números esos son entre 15 y 20 millones de barriles diarios solo estos dos luego del resto de Wall pues también habría alguno que puede que se pase al Yuan al Rublo o al que sea Bielorrusia por ejemplo Indonesia hay varios países que son susceptibles de dejar usar el dólar en su momento claro eso viene a suponer en torno entre 400 y 600 mil millones de dólares en circulante anuales que en dólares que China y la India dejan de necesitar 600 mil millones de dólares 500 mil millones que en un entado pues pueden deshacerse de ellos y cambiarlos por sus propias monedas generando además esa demanda de sus propias monedas entonces esto para Estados Unidos lo que está haciendo China es atacar su retaguardia China lo que está haciendo es mientras Rusia está en el campo de batalla y tirando tiros y matándose unos a otros China lo que está haciendo es voy a impedirte voy a ir voy a trabajar día a día pasito a pasito para impedirte que puedas seguir endeudándote hasta sin sin límite y todas estas jugaditas poco a poco lo que están haciendo es provocar también lo que Zoltan avisaba en el otro en el otro en el artículo que hemos comentado pero ya no solamente a nivel de que no puedo imprimir el petróleo sino que si llega un punto en el que el peso del dólar deja de ser lo bastante grande a nivel mundial Estados Unidos no va a poder seguir generando toda la deuda que le dé la gana o sea no va a poder imprimir lo que quiera eso que hemos estado viendo el banco central siempre gana porque puede imprimir lo que quiera puede imprimir lo que quieran siempre que alguien te quiera vender el petróleo que necesitas por x euros porque si tú imprimes un 40% más de euros y vas a comprar petróleo y te dicen vale vale pero ahora te vendo el petróleo un 40% más caro entonces ya no puedes usar esto a discreción ¿vale? puedes usarlo pero con moderación porque si no eres un Zimbabue entonces lo que están haciendo es ir extingiéndola ahogándolos ojo con China tema que no haya firmado con Árabe Saudí precio amigo bueno eso seguro claro ya pero piensa que si China firma con Árabe Saudí precio amigo en el oil a la vez tiene precio amigo con Rusia porque precisamente que Rusia esté en una posición tan débil para China es una ventaja enorme porque tiene una mano más fuerte con Rusia y puede tener precio amigo en el oil entonces tienes precio amigo de los dos de los tres productores mayores de oil del mundo y de Irán y mañana el oil se va a 120 pero tú estás con esos dos dándote precio amigo y no sufres igual que un país de Europa que paga lo que dice el mercado claro pregunta Julián Pineda ¿hay relaciones militares? es decir si esta vez Estados Unidos entra militarmente a Medio Oriente China entraría a defender hombre te pongo un ejemplo no hay una relación específica entre Ucrania y Estados Unidos y no es que Estados Unidos no esté influyendo en esa guerra precisamente no no Estados Unidos no tiene capacidad de entrar en Medio Oriente a hacer nada ya no puede hombre si cuando lo hizo en los 90 ya tuvo que ser con permiso de Arabia Saudí si no 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 está Estados Unidos ya no es el de los 90 ¿qué va a hacer? ¿va a meterse ahí en Medio contra Irán contra Arabia Saudí contra China y contra Rusia? fuera de casa tampoco es la forma de funcionar de Estados Unidos si se mete se meterá contra uno no se mete contra todos el problema es que claro estos tiempos y Daniel no sé cuál es tu opinión pero claro vivimos tiempos interesantes ¿no? hemos pasado de que Venezuela es una dictadura bolivariana a ser nuestros amigos venezolanos ¿sabes? ahora como tienen oil y necesitamos el oil porque nos los quitan de otros lados ahora Estados Unidos ya no le parecen tantos abusos de derechos humanos tantos problemas con Maduro ya no son tanta dictadura y volvemos a ser socios ¿no? eso sí que está pasando sí, sí por el Chevron se va a meter y demás claro que está pasando claro que está pasando porque estamos porque es lo que al entrar a Venezuela lo que consigues es abrir un poco ese margen y generar un extra para reservas que el mercado necesita si no te quieres ver atrapado pero aún ya así el tema es que va a llevar tiempo aunque se va a notar pronto algo pero para conseguir sacar a Venezuela lo que necesitan va a llevar algo de tiempo entonces está la cosa muy muy complicada y de verdad intervención ahí o sea yo me olvidaría por completo nos contraria que es su aliado total China siguen aflojando pasta por un tubo ¿vale? o sea cada semana sale una nueva noticia de nuevas líneas de crédito pues también les decía lo del petróleo y el ESG o sea esto hace tres meses el gobierno tenía algo al sector este estrangulado y ahora han decidido que se acabó que hay que activar la economía hay que activar la economía porque activar la economía china ahora es lo peor que le puedes hacer la economía europea americana tiene toda la lógica del mundo para ellos para hacerlo ahora porque nos van a hacer mucho daño nosotros estamos intentando que baje la inflación para poder bajar los tipos de interés para poder reactivar nuestra economía y esta gente lo que van a hacer ahora es meternos inflación no van a meter inflación pero bien metida si abrieran de la noche a la mañana el golpe inflacionario sería una cosa como para tumbar algún país europeo así tapita de bravas eso es difícil de saber pero piensa que el tema a mí no me preocupa tanto la apertura que sí pero el problema es el sector inmobiliario porque el sector inmobiliario es el que consume carbón acero cobre es decir esto es lo que el sector la construcción es el que va a tirar las materias primas y es lo que Occidente Europa sobre todo carece si los chinos consumen más a ver será un problema el consumo a mí también sí y van a hacerlo porque además claro tú ya sabes lo que pasó aquí mientras estás en esta situación de miedo de me van a encerrar me encierro tal tú no gastas porque tienes miedo tienes que tener ahorros por si acaso me tengo que estar un mes en casa sin poder salir no puedo quedar sin dinero cuando ese miedo pasa evidentemente que el consumo ahí va a subir mucho que además esto les va a ayudar mucho a su economía lo hemos visto en el resto del mundo cuando se quitaron los encierros todos esos problemas de suministros que hemos visto por algo fueron claro pero fijaos que ahora que está el planeta acuerdaos que decimos el planeta que miramos como la balanza comercial de Corea del Sur era negativa como las exportaciones de Corea del Sur y de la mayoría están bajando pues ahora China en lugar de estar con subidas de tipos China está abriendo el grifo de la construcción y encima va a tener un consumo interno muy alto fruto de que está liberando entre comillas o sin comillas a su población y es de suponer que los próximos dos o tres meses se verá un consumo interno mucho más alto los chinos han estado llevando todo esto siempre al tempo que hay que llevarlo a diferencia de nosotros y además pasa esto es decir no sé si os acordáis de mentalmente si podéis retroceder en el tiempo la vez cuando Trump puso los primeros aranceles a productos chinos que creo que uno era el acero justamente bueno pues ahora la excusa es el cambio climático como como China ensucia mucho vamos a ponerle tasas a la importación de acero y aluminio bueno esto es más inflación o sea esto para nosotros para nosotros va a ser más inflación y al mismo tiempo es algo necesario que se hubiera hecho hace muchos años para producir lo que podamos producir aquí no producirlo allí aunque sí vamos a contaminar en casa lo siento pero también dejará puestos de trabajo y sobre todo seguridad ojo que yo entiendo que al menos en Europa el acero ya tiene tasas el acero chino es decir ya tenían unas unas tasas de importación grandes de hecho piénsalo de otra forma si eso no fuera así de verdad piensas que habría muchas plantas de acero en Europa si vinieran a tasas cero ¿sabes? entonces lo que yo creo que esto el mensaje que quieren dar es que básicamente quieren subirlas y obviamente es lo que tú dices ¿cómo las subes? ¿sales ahí diciendo las voy a subir o sales diciendo no? es el cambio climático que contaminan entonces todos contentos ¿sabes? al final es un tema de vendérselo a tu público pero parece que el mensaje es claro en ese sentido que es más proteccionismo por ese lado sí es proteccionismo que a ver todo esto a mí lo que me está llevando a pensar es que vamos a tener una larga temporada con inflación bastante alta no sé si del 7 no sé si del 7 o del 4 o del 5 pero no vamos a volver a esa deflación que tan en la que también hemos vivido durante tanto tiempo y creo que hay bastante movimiento en el mercado de hecho Michael Hartnett también está entrando en esa dinámica y y claro eso es lo que os digo que vamos a encontrar una bolsa los próximos 4, 5 o 10 años que va a ser muy distinto de lo que hemos visto antes a ver esta semana hemos tenido primera mala noticia de inflación respecto a la inflación con precios al productor subiendo más de lo esperado ¿vale? es bastante un 0,3% es bastante si lo analizas el tema es que deberían estar bajando además han subido por culpa de la alimentación y si subió por culpa de la alimentación el problema es que es una cosa que te detrae de poder consumir otras ¿no? entonces esto ha traído bastante mal rollo y la próxima semana tenemos el reloj de la fe la próxima semana sí que es una semana bastante clave a nivel de datos macroeconómicos que tendremos que seguir ¿vale? ¿cómo está Daniel? pues vamos a hablar de renta fija quería traer esto porque estamos haciendo historia es decir está la inversión de la curva entre el bono de 10 años y el de un año está a un nivel no visto desde 1980 esto es que el mercado descuenta recesión sí o sí y falta saber la magnitud de dicha recesión ¿vale? hay motivos ¿en qué país? Estados Unidos en este caso Estados Unidos esto Estados Unidos si si la hay yo no lo tengo tan claro es decir porque para mí un indicador que todo el mundo sigue a pies juntillas como como la inversión de la curva no significa necesariamente que vaya a haber recesión si la hay creo que es una recesión totalmente diferente a las que hemos vivido anteriormente por tres motivos principalmente los bancos a diferencia de la gran crisis financiera están mucho mejor capitalizados tienen muchísima mejor estructura de financiación ya no ya no están financiados a corto y prestan a largo con lo que no se va a restringir a cero el crédito se restringirá el crédito se da más selectivo pero no se va a venir a cero segundo la deuda de las empresas creo que además he traído una slide relacionada con eso aunque parezca mentira es inferior en términos de cuánta caja consume el pago de la deuda respecto a las últimas crisis que hemos tenido con anterioridad claro porque se viene de tipos muy bajos eso es o sea esto es muy intuitivo es decir tener 10 años 15 años de tipos muy bajos que ha hecho que las empresas tengan tengan su estructura de financiación a tipo fijo a muy largo plazo con lo que realmente te baja el coste de capital y ganas más dinero y tercero para mí la clave de todo de Estados Unidos es el consumo de las familias es decir el COVID tuvo muchas cosas malas pero también ha tenido cosas buenas que ha generado una bolsa de ahorro muy importante allí con los subsidios y con los cheques la gente ha ganado casi más dinero que cuando estaba trabajando y no lo ha gastado todo con lo que realmente en un mercado en Estados Unidos donde hay dos tres puestos de trabajo por cada por cada empleado aunque haya cada vez más cifras de despidos yo no veo un deterioro en el bolsillo de las familias de las familias americanas como para que tengamos una recesión severa pero me puedo equivocar también claro aquí quizás la diferencia con otras crisis estoy pensando tanto en el 2000 sobre todo la del 2008 es el tema de los tipos de interés y la inflación que obviamente en una recesión más clásica sin inflación pues lo tienes fácil bajas tipos de interés y tiras con eso que de hecho es lo que hicimos en 2008 y nos duró hasta 2022 ¿sabes? los tipos de interés transitorios bajos nos duraron 14 años el problema es que ahora es un poco lo contrario entonces la economía se está ralentizando a la vez que la inflación está subiendo está alta llámalo como quieras y hay cierta presión para subir los tipos entonces obviamente cuanto más se suban los tipos más vas a estar frenando la economía entonces claro hay un problema de que una y otra tienen un punto que son opuestos quizás no vayas a recesión de primeras por el simple hecho de que se deja de subir tipos pero eso hace que la inflación no se controle y por lo menos a finales de 2023 tengas precisamente un problema con eso o puede pasar lo contrario puede pasar que la FED se pase de frenada se ponga a subir aunque sea 75 puntos se ponga de 50 en 50 y cuando te des cuenta se pasó de frenada la inflación sin duda se atajó pero a costa de tener una recesión quizás más dura de lo que contábamos ese es un error pero yo no veo ese escenario yo no creo que se vayan a equivocar como pasó en la época de Volcker es decir si no no hubieran subido de una manera tan bestia cuatro subidas de 75 puntos no es que están diciendo que no van a hacer eso todo el mundo habla de pivot pero los únicos que no hablan de pivot son los miembros de la OSEA Federal y el resto lo van a concentrar entonces es una cuestión de esperar hasta que la inflación baje a un determinado nivel y la inflación va a bajar porque es que es así es decir cuando tú ralentizas la economía ralentizas el consumo empiezas a crear desempleo la economía se para la inflación va a bajar si siguen siendo firmes con las subidas es que yo creo que van a ser firmes claro ese es el problema que el mercado quizás está esperando ciertas cosas y se pueden dar o no se pueden dar yo también pienso y que desde fuera nos pueden generar inflación aunque no queramos ese es el problema que creo que tenemos claro está bien tirada ese punto está bien tirada hay un punto que en su momento de hecho por ejemplo un driver gigante de la inflación en el pasado hace pongamos un año año y medio fueron los contenedores mover cualquier cosa era carísimo y era un problema que para empresas minoristas y tal era un problema real es que mover esto de aquí a allá me cuesta ahora cuatro veces más por ejemplo eso está ya sí correcto eso ya está superado de hecho está pasando lo contrario vuelve a haber sobrecapacidad y esas tasas de los contenedores están mucho más bajas pero podríamos claro también hay que ver el petróleo con un petróleo a 80 por poner un ejemplo 75-80 de cara a esta situación de la macro es muy bueno por ejemplo para Estados Unidos porque te va te va te va a dar un cierto control sobre la inflación sabiendo que por el lado de la energía que al menos la inflación no te la va no te la va a tocar no se te va a desbocar por ese lado pero claro imaginemos que por lo que sea el petróleo se va a 110 tú puedes estar subiendo tipos pero tú no vas a controlar que la gasolina por muchos tipos que subas va a costar lo que sea el galón entonces claro hay cosas que ellos sí pueden controlar y cosas que no sobre todo cuando la gasolina la controlan entidades externas a ti veo un par de preguntas interesantes pregunta Juanma desde la barra del bar ¿en qué rango crees que va a quedar la tasa terminal de la FED? hostia mucha barra de bar hace falta barra de bar pues una respuesta de barra de bar que es pues como la ve el mercado en torno del 5 y si los datos de inflación de los próximos meses el primero de ellos que es la semana que viene no bajan lo que espera el mercado que bajen pues nos iremos a lo mejor al 5 y medio pero por encima del 5 y medio me cuesta verlo 5 y medio creo que Wells Fargo estaba hablando del 5 o 5 y algo me suena pero eso es lo que descuenta el mercado el problema es que por encima de un determinado nivel empiezas a romper cosas que no se han roto de momento no se ha roto nada que es lo que a mí más me tiene sorprendido porque pasar del 0% al 5 en un tiempo récord si buscáis un gráfico de la velocidad de subidas de la Reserva Federal en los últimos 50 60 años veis que el ritmo de subidas de 2022 o sea es que es meteórico no ha habido nunca una serie de subidas tan rápidas y tan violentas y no se ha roto nada entonces yo creo que hay que ser cuidadoso con las predicciones que no sirven para nada yo no lo digo o sea lo dice alguien que es mucho más coherente y más brillante que yo como Howard Marks hacer predicciones en macro es algo inútil y no sirve absolutamente para nada entonces aquí me gustaría dejar un dato y una reflexión el tema de los contenedores está muy bien tirado porque es un proxy es un indicador adelantado de actividad pero hay uno todavía mejor que no mira nadie que son las tender rejections del sector de transporte por carretera el sector de transporte por carretera en Estados Unidos es un 8% del PIB y es un indicador adelantado muy bueno de consumo de actividad de logística entonces ¿qué son las tender rejections? es decir en Estados Unidos la contratación de deportes funciona con contratos en spot o con contratos a plazo rejection significa rechazar un contrato firmado a plazo porque el spot está más alto es decir el camionero gana más yendo al mercado de contado que respetando el contrato firmado a plazo está en mínimos está en mínimos con lo que eso te da una pista muy buena de la falta de actividad que hay en el sector de transporte por carretera en Estados Unidos y estamos en temporada alta o sea no hay un momento que haya más actividad sí porque se junta Thanksgiving ahora con Navidad eso creo que es un dato muy bueno que la gente nos sigue y para mí es fundamental hay una página que se llama Fateweights que son muy buenos tanto en Twitter y en YouTube me dan mucha información sobre esto y una reflexión recesión no recesión inflación subidas de tipos el cortoclacismo el ruido en general que genera el mercado porque hay que vender información hay que vender datos hay que vender todo esto pierde validez con el paso del tiempo es que si llega una recesión no vamos a salir nunca de ella es que si llega una recesión es que dentro de dos, tres, cuatro cinco años la situación la situación no va a ser mejor entonces ¿por qué preocuparse de algo que todavía no ha llegado? eso depende de quién yo sé yo sé que eso no gusta porque esto dentro de cuatro o cinco años pero tú lo dices pero Europa ¿no? Cipres algunos actores estarán mejor pero no igual no todos cuidado que la situación no es una crisis esto es una guerra es que yo llevo viendo yo llevo viendo llevo en mercado 23 años y llevo viendo en estos 23 años que el mundo se acaba constantemente ¿y sabes cuál es la diferencia? que es que el mercado sigue adelante el mundo sigue adelante y que esto no se acaba entonces los miedos de hoy no serán los miedos de mañana porque existirán otros pero al final todo sigue las empresas ganan dinero y hay múltiples maneras de generar riqueza y de generar rentabilidad eso seguro eso seguro no las hay fijándose en la macro fijándose en algo que es extremadamente difícil pero quien nos dice que no será Europa la Europa del 2020 no es el Japón de los 90 puede ser el Japón de los 90 ahora se recuperó ahora llegó a acercarse un poco a los que se fuera al escenario que se fuera al escenario como hablaba esta mañana con Capi es decir es un momento único histórico para invertir en renta fija eso sí pero es que si llega pero es que si llega una recesión de caballos y se ven obligados a bajar tipos también pero es que si no hay una recesión y resulta que nos hemos equivocado las expectativas de inflación bajan por sí solas porque se eliminan los cuellos de botella porque se eliminan las restricciones logísticas etcétera es que los bonos también son un instrumento perfecto para tomar ventaja y quedarte anclado a rentabilidad del 6% hombre ya te digo un 6% anclado un 6% yo creo más en esas cosas donde dices oye vamos a ver en qué instrumento puedo tomar ventaja con independencia de lo que pase luego en la parte de tipos de interés de divisa etcétera hombre entiendo que la preocupación de Ciprés es que haya un cambio tan completo en el paradigma en el balance de poder que no podamos ni siquiera prever si ese tipo de instrumentos pueden servir a futuro la venta fija es una cosa que te da una seguridad bastante superior a otras alternativas eso es seguro vamos a acabar un poco la actividad que se ha alargado mucho y aún falta la pinta de color ya que la voy rápido a ver nuestra Capi los augurios de nuestra Capi ya se deben de venir se van viniendo los augurios Capi nuevo récord en el precio de la luz en Reino Unido bueno sabes hasta cuándo es este nuevo récord hasta mañana hasta mañana está nevando ahora mismo hasta mañana pero por la ventana está nevando está nevando en Londres sí está nevando un poquito a ver tengo que deciros que he visto el tiempo ahora sabéis que somos meteorólogos también sí somos expertos en meteorología ahora lo próximo son volcanes somos meteorólogos y Europa va a aflojar un poco el frío a partir del 25 creo o sea a partir del 20 y se va en frío Estados Unidos frío brutal pero frío que va a salir en las noticias se van a cagar encima los americanos está Gabriel en Estados Unidos aún sí y aparte creo que está en Chicago que no es precisamente un lugar cálido Raúl llama a Gabriel y dile que se va para Valencia Gabriel me manda fotos de bueno ahora volvió a España pero cuando estaba en América me mandaba fotos todos los días de mira lo que está nevando aquí y en Europa hace buen tiempo no sé qué ya sabéis que tenemos intereses sí me acuerdo que nos decía pero cuando va el mal tiempo que aquí ya lo tenemos pero cuando se va el mal tiempo pues ya llegó Gabriel puedes estar tranquilo que en Londres además dan mínimo cuatro días más de mucho frío mucho es mucho más frío que estos días va a ser va a ser bastante bastante duro venga vamos a rematar el pinta de colorea bastante rápido fijaos qué cabrones son rompió la media de 200 que aquí lo estuvimos aplaudiendo si os acordáis que aplaudimos al Standard & Poor's pero se viene rompió la media de 200 rompió la directriz de estas hizo así para petar unos cuantos stops y venga para abajo es verdad que se ha aguantado en la media de 100 a pesar de que ha hecho un par de amaritos así también para joder los stops de los que estaban para los que estaban al alza a mí me da la sensación teniendo en cuenta que además esta semana que viene es bastante convulsa y que el rally de Navidad empieza a partir del día 15 18 o así que esta semanita igual tenemos una cosa así a mí me faltaría así se va sí a mí me faltaría aquí acabar este impulso a la baja pim entonces ya si tenemos suerte oye pues rally de Navidad hasta que llegue enero que ahí creo que nos van a dar bueno no os voy a decir por dónde que estamos en horario infantil aunque esto no es canal infantil a ver Raúl tío por el amor de dios Raúl no a ver a ver a las casi 300 personas que hay aquí metanse en discord y vean nuestro debate de esta mañana en el canal de Bilan Gas ha habido un debate muy bonito sobre qué empresas elegir pero yo estoy muy preocupado con el precio y no sé yo no sé qué está pasando Ciprés cuéntame esto nos recuperamos o qué esto se va a 60 y algo nos reíamos y ya acabo el que se mire el programa de Momentum cuando Biden y los suyos sacaron lo de lo de liberar empezar a liberar el inventario nos reíamos en plan esto es imposible que baje empezar a comprar decían vamos a comprar a partir de 70 creo que sí nos reíamos estás diciendo que ha envejecido mal ese programa ha ganado ha ganado Biden bueno lo que pasa es que el problema es que no han empezado a llenar los inventarios porque claro aquí el riesgo también es el contrario que cuando hay un mensaje de ya están llenando los inventarios igual coge el oil y se chuta para arriba y ojo con la OPEC que no te salga la OPEC por sorpresa y te digan oye que medio millón de barril más que cortamos sí sí necesitamos o sea lo ha dicho antes lo ha dicho antes Dani Daniel que la semana que viene se vienen datos importantes de América debemos a ver si nos afectan también a ver Raúl ahora por análisis técnico como no rebote en plan el lunes con mucha violencia y vuelva aquí arriba nos vamos para abajo o sea por análisis técnico esto se va para abajo ¿vale? ¿qué pasa? la parte fundamental aparecerá o sea es lo que hemos dicho varias veces lo vimos en la entrevista con Carpatos el mercado no se mueve solo o principalmente por fundamentales el mercado se mueve por muchos motivos y muchos de ellos son especulación intradía operaciones de trading siguiendo el análisis técnico análisis cuantitativo mil cosas que no tienen nada que ver con los fundamentales pero al final los fundamentales aparecen y la situación de petróleo es la que es y China está arrancando y Rusia el CAP lo que tú quieras lo único que va a hacer es apartar otros medio millón de barriles un millón ochocientos mil barriles doscientos mil barriles quitar los que sean pero le estás complicando la vida a Rusia para que pueda vender todo el petróleo que quiera eso es seguro y ese petróleo no sé si has puesto noticias a lo de Rusia pero a mí me sorprendía me parecía muy raro que Rusia aceptase como tal el falso CAP que puso Europa pero bueno aunque fuese falso entre comillas el décimo fake europeo sí aunque fuese falso entre comillas implicaba en la práctica un descuento enorme para el oil ruso y parece que sea que se está enfadando ahora con el tema del oil de hecho hay un puede dar incluso para programas estos de 15-20 minutos que hacemos lo que está pasando ahora porque no dejan que circule el oil ruso por el tema de los seguros y esto como no se solucione pronto puede afectar mucho a la oferta es que yo que sé yo la verdad que llevo unas semanas viendo como el oil baja y así día también bueno no te preocupes Raúl como dice aquí Val Bulina dicen que si le das al like al programa de los domingos los lunes las acciones de oil and gas suben un 10% es like y subscribe que quede claro es que con un like es un 10% vale si le das subscribe ya subo un 15% perfecto eso es bueno sigamos un poco justos que es lo que queda por ahí no no queda nada estoy pintando una abejita ahora ya una abejita porque una abejita no sé me ha parecido bueno Daniel si quieres compartir tu pantalla si voy y ya empezamos con la parte y te pido perdón Daniel que al final se fue esto más pero siempre se va más de tiempo estaba avisado ya me lo avisó Gabriel me dijo tú siempre bueno lo que pasa es que con Gabriel suele ser Gabriel el responsable sabes de todo lo malo de todo lo malo siempre voy a poner la pantalla de Daniel porque siempre se ha perdido la cabeza estoy dibujando la abeja maya vamos a ver genial después de todas estas malas noticias has dicho abejas le viste Gabriel decir Daniel a compartir la pantalla espera que es que ahora me está dando me está pidiendo permiso vaya hombre eso ha sido cuando has cambiado de navegador antes en la prueba esto es así no pasa nada porque entonces mientras tú estás con esto aprovecho la oportunidad para recordaros a todos que bueno sacamos web nueva hace relativamente poco y hay más noticias para todos los que no son miembros de nuestro club habrá más noticias pronto y todos los que sois miembros del club ya sabéis que noticias ha habido pero todos los que quieran pasearse por nuestros nuevos aposentos sabéis que seguimos en el mismo dominio que antes Momentum Financial exactamente igual que antes y más noticias pronto ¿verdad Capi? vienen cosas bueno la gente del club ya lo sabe ya se las hemos enseñado en primicia y la gente está de hecho no es hablar por hablar y no es porque sea nuestro club por decirlo así pero la gente está muy gratamente sorprendida con el trabajo que se ha hecho porque han venido novedades muy muy grandes de cara a 2023 especialmente en el formato pero luego en el contenido vienen vienen cosas bastante brutales ¿sabes? empezando por nuevos formatos de entrevistas con directivos y tal entrevistas directamente en versión original por decirlo por decirlo así que empezamos esta semana que entra entonces básicamente estamos redoblando la apuesta vienen cosas bastante grandes y bueno los que no son del club tendrán es posible que tengan cierta ventana para apuntarse pero bueno ya lo iremos diciendo todo en su momento en su debido momento Daniel ¿cómo vas con esos permisos? pues no me deja no me no seas ponte en el directo Daniel ¿quieres que lo ponga yo? sí por favor mientras Daniel acaba de ponerse al día estoy revisando los likes yo creo que es que Vin Salman merece más de 136 likes bueno no lo sé es posible yo creo que está dando mucho espectáculo el bueno de Vin para que solo 137 likes vale voy a compartir yo mi pantalla perfecto 300 personas viéndonos y 137 likes sí ahí lo llevo injusticia ya estás con mi pantalla ¿no? sí ya ahí se ve vale espera que te escondo los bloques aquí estamos cosas del directo hemos probado con otro navegador en el momento en el que hemos estado se lo dije se lo dije al capi se lo dije al capi esta mañana hace unos días di clase online en el IEB y me pasó lo mismo lo mismo dije bueno vamos a probarlo esta mañana lo hemos probado ha funcionado y ahora no cosas que pasan cosas que pasan lo importante es el contenido y ya aquí estamos efectivamente pues nada tenemos el placer y el enorme privilegio de tener a Daniel Tello con nosotros que es el fundador y director de inversiones de Azagala Capital Daniel estudió bueno como veis ahí ADE en la Universidad Complotense y luego hizo un máster en finanzas y ha estado toda su vida en banca de inversión primero en el ABN AMRO no sé si te cogió por cierto la venta en su momento o no del banco no no salía antes de la quema antes da para muchas historias podríamos escribir libros con la venta de ABN AMRO y lo que pasó con el Antón Veneta y demás pero bueno no corramos un era un bancazo tremendo y la cultura la cultura empresarial que se respiraba en la esposa de Madrid era increíble además yo esto se lo recomiendo a toda la gente joven que quiere que quiere dedicarse a bancas de inversión y la verdad es que el glamour de los grandotes llama mucho la atención vale pero pero es que las entidades medianas y pequeñas por ejemplo ABN AMRO que tenía tenía junto la sociedad de valores y el banco te permite tener aparte de una cultura empresarial muy fuerte te permite aprender de todo en muy poco tiempo y hoy en día que todo el mundo tiene etiquetas y este es tal este es cual yo voy todo lo contrario o sea creo que tienes que ser lo más completo posible y tienes que procurar aprender desde abajo todo lo que puedas de todo el mundo de todas las disciplinas entonces para eso es imprescindible una entidad pequeña si estoy bastante de acuerdo de hecho yo me he movido por distintos sitios y sé de muchos compañeros y siempre dicen precisamente eso dicen en plan mira ir a un banco grande está muy bien como tú dices da el caché pero donde se aprende y donde se hace callo es en los sitios pequeños porque tienes que hacer muchas más cosas que de otra forma no sabrías ni cómo se hacen ni que existen ni nada sabes entonces eso es es a tener en cuenta vale perfecto de ahí veo que te moviste a CK Bank lo que era la confederación española de las cajas de ahorro estuviste allí durante muchos años y además por lo que veo hiciste de todo back office middle front la verdad es que poca gente hay que haga todo sinceramente creo que haya pasado por todos los lados esa es otra de las enseñanzas que a mí me gusta transmitir es decir no es fácil entrar en banca de inversión sin apellido compuesto y sin padrino y muchas veces se trata de meter la cabeza donde sea donde sea el sitio con menos glamour siempre el back office siempre y es el sitio donde no quiere nadie y precisamente aprender a liquidar operaciones aprender a saber qué ocurre después de que un trader contrate una operación te da un valor añadido increíble increíble y esto parece una tontería pero es que no ves un apellido compuesto en una sala de back office no no es que es así o sea yo he estado en bancas aunque en Londres en un banco español y había obviamente parte de banca de inversión y toda la la gente guapa por entendernos todo el mundo estaba en el front office claro es que a ver mira por poner un ejemplo que es extrapolable al mundo de la inversión ir de vacaciones a Fuente Armejil que es una aldeita de Soria puede puede que no tenga puede que no tenga glamour pero pero te das cuenta que es uno de los pueblos más bonitos que hay en Soria y tienes acceso a unas cosas que no tienes en otros sitios y es decir entrar en el back office a mí es lo que me dio la opción a poder entrar en la sala de tesorería entonces esa es la clave muchas veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos pasos hacia adelante sí pero bueno eso también define mucho a la gente ese nivel de tener de constancia y de y de trabajo y de esfuerzo hay gente que lo tiene y gente que no así que eso yo creo que en ese sentido habla habla muy bien de ti bueno voy a pasar slide lo que vamos a hacer que la idea con Daniel Tello y esto nos lo recomendaron es curioso porque nos hablaron bastantes seguidores en nuestro discord nosotros tenemos un discord bastante grande y nos dijeron ostras ahora que estáis tanto con el tema de renta fija y demás tiene que venir Daniel Tello o sea en plan no hay opción de que sea otro tiene que venir Daniel Tello a hablar de de renta fija y tal y claro yo dije bueno sí lo puedo intentar pero estas cosas un poco a puerta fría pues siempre son más difíciles y alguien dijo Gabriel lo conoce y entonces como yo dije hoy en el discord yo creo que Gabriel manda más que Pedro Sánchez sinceramente porque fue decírselo fue decírselo a Gabriel y es que te juro que fue a hablar con Gabriel y dijo sí sí es amigo mío tal ni te preocupes y a los 5 minutos ya tenía el teléfono de Daniel ya estaba todo solucionado y demás así que agradecer mucho a Gabriel por la ayuda una vez más y ya digo un placer tenerte por aquí y nos vas a comentar un poco en principio temas de renta fija ¿verdad? sí, el placer es mío siempre que pueda ayudar a una comunidad tan potente como la vuestra donde se ayuda y se enseña a la gente a invertir de una manera adecuada y yo siempre tengo tiempo para esto y si encima me lo pide un amigo como Gabriel pues más y luego también agradecer yo sé que tenéis gente en la comunidad pues Manu o Dani Castillejo es decir siempre 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 que yo hago algo me apoyan entonces pues esto es una manera de demostrarles mi agradecimiento entonces intentaría que nadie se me pierda sé que hablar de renta fija a muchísima gente se le hace bola y voy a intentar hablar de renta fija de una manera sencilla comprensible y que realmente se entienda qué es lo que ha pasado en un año incoíble un año incoíble como 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 no se veía entonces una buena manera de reflejar qué demonios se está pasando este año es en una cartera estándar que ha funcionado muy bien en los últimos 100 años por ejemplo pues la cartera tradicional 60-40 60% invertido en acciones y 40% si tiráis los últimos años pues veréis que algún año ha perdido un 2 un 3 un 4% pero en general desde el año 2008 2009 desde la gran crisis financiera ha tenido unas rentabilidades excepcionales ahí en la línea azul arriba tenéis una media desde el año 27 un 9% anual y este año de golpe y porrazo resulta que lleva más de un 30% de casque ¿por qué? porque ambas bajan claro por una razón fundamental hasta ahora ese tipo de de correlaciones que ha tenido la renta variable a renta fija han funcionado muy bien al tener correlaciones negativas ¿qué significa una correlación negativa? que cuando uno sube el otro baja entonces se compensa y todo esto ha saltado por los aires este año precisamente por un motivo porque tú no puedes tener rentabilidad sin antes tener rentabilidad me explico los bonos los bonos pueden funcionar como instrumento de refugio pueden funcionar como ese instrumento que te da esa descorrelación de la bolsa pero para eso se necesita cupón para eso se necesita una rentabilidad para eso el bono que has comprado necesita darte una rentabilidad este año que hemos tenido pues hemos tenido una situación catastrófica de salida de COVID con guerra en Ucrania con inflación en materias y más y con una inflación galopante que ha ido a incidir en las valoraciones de renta variable pero es que además ha ido a incidir en valoraciones de renta fija que estaban en niveles burbuja yo sé que predicar sobre renta fija es predicar en el desierto haber hecho cuatro, cinco, seis, ocho charlas de este tipo sobre renta fija yo ya avisaba en los últimos años del peligro que tenían determinados fondos no tengo nada contra Vanguard ni contra nadie ni contra estilos de inversión etcétera pero lo que no tenía ningún sentido era adorar un producto como el Vanguard de inversión en bonos de gobierno cuando te estaba dando una rentabilidad en el mejor de los casos del 0,50 con una duración de ocho años es decir alguien que mantuviera su dinero durante ocho años en el mejor de los casos ganaba un 0,50 al año es que no tenía ningún sentido y fijaros que no estoy hablando de un fondo pequeño son malas decisiones pero también habla del terrorismo financiero del que veníamos efectivamente pero al final dices oye siempre me tengo que hacer una pregunta que es ¿este instrumento financiero este activo cumple la función que yo busco? entonces gente me decía no, es que la renta fija es más conservadora es menos volátil pues ahí tienes que no segundo no, es que este instrumento me descorrelaciona de los movimientos en la bolsa ahí tienes que no entonces muchas veces se adoran productos solo porque son baratos ese fondo de Vanguard tenía un 0,20 un 0,30 de comisión y resulta pues que por ir buscando algo barato pues has encontrado que te has despeñado a tope y además en perfiles muy conservadores que lo que menos quieren pues son galletas de este estilo así que este es el punto de partida en el que estamos este año un año terrorífico pasa si quieres por favor la siguiente entonces ¿dónde estamos en la parte de bonos de gobierno? que es otro de los problemas que cuando se habla de renta fija la gente piensa que solo existen los bonos de gobierno el bono de gobierno es verdad que es donde invierten mayoritariamente los fondos más grandes los inversores los inversores institucionales ¿por qué? pues porque tienen mucha liquidez fácil entrar y salir y todo parece que tiene sentido hasta que pasa un año como 2022 que aquí hay una galleta histórica histórica siempre tenéis que leer bien y cuestionar absolutamente todo incluido lo que yo digo fijaros bien que la galleta de 2022 es muy superior a galletas como la segunda guerra mundial la primera guerra mundial etcétera todo pero ¿por qué? porque claro ¿de qué venimos? es lo que hablamos he puesto dos gráficos de estos para que la gente vea que por muy buen trabajo que haga todo el mundo siempre hay que cuestionar absolutamente todo lo que lea y todo lo que le digan fijaros bien en la parte de arriba a la izquierda que pone World Government Bond Annual Returns ¿vale? Annual Returns esto está hecho en verano y está hecho con la galleta que había en verano y este tipo de gráficos lo que hacen extrapolan extrapolan a todo el año lo que había pasado en el primer semestre ¿vale? entonces no hay una galleta histórica en 2022 mucho más grande que la de otros años ¿vale? si habíamos perdido un 15% un 18% este gráfico te mostraba que en el año de manera no y lo doblaba lo multiplicaba por dos ojo ojo con este tipo de cosas ¿vale? un poco tramposo quiero decir es que yo soy súper escrupuloso con los detalles entonces fijaros bien siempre en los detalles de todo leer todas las palabras todas las frases de todo lo que veáis porque eso os va a dar más conocimiento y y más información que al 99% de la gente que os garantizo que la mayoría de la gente no lee las cosas con atención y con detalle pasa la siguiente slide que pasa lo mismo a ver es la misma ¿no? esto es dos veces porque tal o quieres que lo deje no pero vete a la anterior ¿vale? pasa lo mismo con el S&P está hecha en el mismo momento fijaros que la hostia en el S&P en 2022 es la más grande de la historia del mundo civilizado y no es así es decir si ahora cogemos los resultados Get Today de 2022 del S&P pues estamos en un menos 17 o me cojo un índice de pequeñas compañías como el Russell 2000 es que joder es que suponer que porque a mitad de año te baje un 10% la segunda mitad te baja otro 10% me parece un poco un poco Paco es un poco Paco Banco of America pero es que ojo que Banco of America tiene una casa de research muy buena muy buena y en general todo el research que sale de banca de inversión es muy bueno pero es que os insisto la importancia está en los detalles y entonces fijaros como es SP500 anual Total Returns te cambia la historia te cambia la historia vale entonces ojo mucha atención al detalle y más en renta fija y más en crédito que el crédito es la parte de renta fija privada de empresas de manual ahí quería preguntarte yo Dani cuando estás jugando con rentabilidades de solo un dígito el margen de error que tienes o sea no puedes equivocarte un error lo pagas carísimo si te equivocas eso es es el ejemplo perfecto de salir a empatar es el ejemplo perfecto de España en el mundial que duro que duro es decir si tú tu aspiración es no perder dinero en los mercados financieros estás jodido estás muy jodido vale porque lo único que te protege de no perder dinero es optar a rentabilidades altas que te compensen las equivocaciones que vas a tener entonces si tú buscas rentabilidades del 1 o del 2% lo primero te llega un año o te llega un periodo de inflación alta durante años punto 1 estás muerto punto 2 si sales a ganar un 1 o un 2% en el momento en el que te equivocas el resto de tu cartera no te va a dar rentabilidad suficiente como para compensarte las pérdidas entonces ese es el problema que ha pasado con los bonos de renta fija pública que no tenían cupón que no tenían rentabilidad entonces si pasas en la siguiente ya vamos a ver un buen gráfico bien calculado donde ya si nos da una verdadera rentabilidad de lo que ha pasado en el mercado de bonos 2022 pues estamos en el entorno del 10 del 12 esto que ocurre pues al final tienes fondos o bonos de corto plazo en letra del tesoro un año dos años plazo medio dos, tres, cinco años y parte larga evidentemente la parte corta de la curva no ha perdido lo mismo que la parte larga en la parte larga de la curva ha habido hostias del 30 al 40% pero la media es que has palmado un 10% 11% 12% en ese entorno y vamos a compararlo con los resultados de años anteriores 2021 flat 2020 flat un poquito negativo 2019 vale un 4% resulta que 2018 perdiste lo que ganaste en 2019 2017 venga un buen año un 6-7% 2016 está excepcional pues resulta que con lo que he perdido en 2022 me iría a que prácticamente he empatado desde 2013 2014 es decir y ojo que desde 2010 en adelante hemos tenido a todos los bancos centrales comprando bonos como si no hubieran mañana por lo que si no has ganado en renta fija los últimos 10 años no nos vas a ganar en la vida no y de hecho de ahí viene el terrorismo financiero del que yo hablo es decir ha habido una supresión de tipos histórica desde 2008 y por eso a mí me hace gracia cuando ahora decían que la inflación era transitoria y yo decía joder como sean como los tipos transitorios de 2008 ¿sabes? los tipos al cero que los tuviste hasta 2021 digo yo pues que Dios nos pille confesados ¿sabes? claro terrorismo mira terrorismo financiero es también que en los folletos de los fondos pongan rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras pero lo que no pone es que muchas de las rentabilidades y proyecciones de rentabilidad de muchas carteras de renta fija con la que se comercializaban productos en 2020 2021 llevaban llevaban las rentabilidades de ejercicios anteriores que muchas estaban provocadas por las compras de los bancos centrales por si alguien se me ha perdido es decir que un banco central se ponga a comprar bonos significa que mañana en vuestro bloque de pisos hay un vecino que se pone a comprar pisos de manera constante con lo que si empieza por el bajo cuando llegue al sexto el tío del sexto ya le ha subido el precio un 50% porque hay los pisos que hay en el mercado de los bonos es exactamente igual esa comparación es buenísima pero es que la Reserva Federal ha estado comprando pisos además la Reserva Federal no compró a la novia de alguno porque no se podía con los MBS estaba comprando pisos las mortgage back securities el mercado de bonos es mucho más grande que el de acciones entonces es una manera de no excluir nada es decir me compro deuda de gobiernos me compro deuda de empresas me compro titulizaciones me compro bonos garantizados me compro coberbo me compro todo me compro todo todo fijaros joder fijaros que entorno más bueno para ganar dinero con la renta fija y de hecho se ha ganado mucho dinero estos años sí pero pero hace este ejercicio es decir mete la rentabilidad de 2022 negativa y empieza a tirar para atrás y verás que en un año has perdido todo lo que habías ganado en los 8 anteriores esto de verdad que es un drama es un drama entonces hay una slide que se la enseñé a Capi esta mañana que para mí es la clave de todo esto que anticipaba la situación actual es decir es que esto no le puede sorprender a nadie pásala que yo creo que es la siguiente si puedes esta sí es decir ya tenemos claro cómo hemos llegado aquí y qué ha pasado y qué ha pasado pues que había una hostia mítica y que y que todo lo que se había ganado en renta fija se ha perdido ¿por qué? fijaros bien que aquí os he separado en un recuadro rojo lo que pasa después de la gran crisis financiera vamos a ver lo que pasaba antes línea gris es la rentabilidad de los bonos en el eje izquierdo es decir veis que en los años 90 empieza 9% encaja bien porque al final la rentabilidad de los bonos siempre va a ir muy asociada a la inflación que haya entonces hemos estado en un periodo de 20-30 años de rentabilidad a la baja por la globalización etcétera por todas las narrativas que queráis pero fijaros que había cierta relación entre la inflación es decir entre la rentabilidad de los bonos y la duración al final la duración ¿qué es? pues es un concepto etéreo que no entiende nadie pero la duración es cuánto me van a devolver cuándo me van a devolver mi pasta yo mañana a Capi le presto mil pavos y me dice te lo devuelvo en un año tengo duración de un año ¿vale? pues fijaros que la duración oscilaba hasta la gran crisis financiera pues en el entorno de 4 años 5 años en ese entorno se movía bien que además suele coincidir con el periodo estándar de los bonos cuando se emiten pues un bono estándar se emite a los 5 años ya sea convertible o ya sea un bono tradicional de lo que sea hay de todo porque a mí me gusta decir siempre que los bonos son como los helados que parece que son todos iguales pero cuando empiezas y entras en una heladería hay 2.000 sabores diferentes pues esto pasa con los bonos que cada bono tiene una peculiaridad diferente pero para complementar vamos a decir inflación a la baja tipos de interés a la baja rentabilidad de los bonos a la baja y duración estable y a partir del 10 del año 2010 se descojona todo es decir las políticas de compras de expansión cuantitativa ¿vale? empiezan a bajar la rentabilidad de los bonos tumban la curva de rentabilidades y la duración empieza a crecer a lo bestia a lo bestia con lo que llega un momento que en 2020 2021 llegamos a tener rentabilidades por encima del 1% apenas con duraciones de 6 años es decir es que anteriormente no teníamos casi duraciones de 6 años y es que anteriormente nunca habíamos tenido una rentabilidad tan baja con lo que este era el caldo de cultivo perfecto para que en un momento determinado en cuanto repuntara la inflación nos encontráramos con un mercado con bonos en burbuja ¿por qué digo en burbuja? acordaros del ejemplo de los pisos empiezo a comprar pisos en el bloque del capi empiezo por el bajo me subo al primero me subo al segundo al tercero claro cuando llego al sexto los pisos ya han subido un 50% en el mundo de los bonos todos los bancos centrales comprando bonos todos los gestores de fondos comprando bonos y muchos particulares metiendo dinero en fondos de bonos hacían que todo el mundo compara bonos los bonos estaban muy sobre par lo que implicaba que te daban un interés de risa ya no solo eso sino que precisamente por ese terrorismo financiero las empresas muchas de ellas incluso dentro del bono basura se estaban financiando a tipos que nunca se habían dado por lo bajos es decir tú podías encontrarte empresas que por calificación eran bono basura financiándose yo que sé al 3,5% ¿sabes? eso se ha llegado a dar entonces básicamente lo que Daniel quiere decir con esta imagen de aquí que a mí me parece la verdad es que a mí me dejó cuando me la enseñó esta mañana bastante en shock pero es se están dando las dos peores cosas que se pueden dar a la vez que es básicamente estás en mínimos de rentabilidad que es un 1,12% no olvidemos cuando la inflación está pongamos en el 9% por redandear pero es que encima estás más atado que nunca que es lo que te dice la duración porque tú puedes estar en el 1,12% pero como por ejemplo imagínate en 2009 que la duración era de un año y entonces dices bueno pues es un año malo donde estoy ganando poco pero es que ahora lo que te está diciendo eso es que estás al 1,12% en máximos con una duración de 6,2 años eso significa que si te sales ahora pierdes si te quedas tienes 6 años de espanto rentabilidades ridículas muy por debajo de la inflación efectivamente entonces llega un momento a ver que esto o sea yo no critico esto ojo lo que pasa es que esto es lo que llaman muy bien los ingleses los americanos moral hazard es decir yo no critico esto creo que esto tuvo cosas muy buenas ¿por qué? porque permitió que el crédito se expandiera de tal manera que muchísimas empresas que no eran rentables tuvieran actividad tuvieran vida y tuvieran vida durante muchos años pero claro también esto ha llevado a que teníamos precios de activos a precios ridículos ¿vale? entonces en el ejemplo del edificio de Capi yo cuando llego al sexto y me encuentro que que este tío me ha subido un 50% el precio del piso digo pues ahora pues ahora no quiero vender ahora no quiero comprar ya no compré más entonces ¿qué pasa con el precio de todos esos pisos? imagínanos además que esos pisos por el motivo que sea los dueños los tienen que vender porque han pedido dinero para comprarlos es decir que hay una espiral de caídas en el precio de ese activo salvaje eso es lo que ha pasado en el mercado de bono de ahí de ahí las pérdidas tan 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 fuertes otro caso donde se ve muy bien es en el precio de los bonos pasa si quieres la siguiente slide este tío es muy bueno por si le queréis seguir en en twitter y fijaros esto es mítico es decir a finales de 2021 ojo que es que hace nada el 80% de los bonos en categoría de grado de inversión estaban negociándose por encima de par es decir que daban menos rentabilidad que cuando se habían emitido incluso claro pero lo brutal de eso es que incluso muchos emitidos a tasas ridículas ya de por sí eso ya era el de mira en el en el IEV cuento una operación porque claro esto tiene digamos que siempre hay una moneda tiene dos caras y la otra cara de la moneda es que esto ha permitido a muchas empresas financiarse a tipos muy bajos que han hecho bajar el WAC y joder sus accionistas han ganado más en España hay un equipo que para mí es una referencia siempre intentamos valorar más a las a las empresas de fuera estilo Constellation etcétera las que todos conocen pero pero el equipo financiero de Criteria es de lo mejor que yo he visto en mi vida estos tíos estuvieron durante años comprando acciones de Celnex se llevaron los dividendos y el año pasado emitieron un bono convertible por el que se bueno en este caso era canjeable porque el emisor era Criteria y entregaba no acciones propias sino acciones de Celnex entonces eso no es convertible es canjeable y solo entregaba las acciones de Celnex un 40% por encima de cómo estaban en el momento de emitir el bono y la financiación del bono para ellos era en negativo es decir una buena parte del dinero que había utilizado en comprar acciones de Celnex por la que se había llevado el dividendo estaba financiado a tipos negativos le prestaban el mercado dinero por invertir en Celnex llevarse los dividendos y solo entregaban las acciones y subían un 40% en los próximos 5 años desde el momento de emisión del bono esto esto como inversor jamás cumpliría estos bonos jamás ¿vale? pero como admirador del equipo directivo de Coiteria les hago la ola de hecho cuando cuando sacaron esta operación llamé al director financiero de Coiteria tengo una relación con él para felicitar me pareció algo magistral hecho en España por un equipo directivo español ¿vale? entonces hoy en día ¿qué pasa? pues que el 90% de los bonos con categoría de inversión operan por debajo de par ¿qué significa? que cualquier persona cualquier inversor cualquier fondo que comprara estos bonos el día que salieron a cotizar hoy lleva una hostia mínimo del 10% mínimo y no es que no se pudiera saber es que esto iba a pasar más tarde o más temprano lo que pasa es que muchas veces la avaricia pues hace que el háster que está dentro de la rueda pues tú mientras le das de comer cacahuetes pues él sigue rodando y el mercado funciona y todo funciona y yo me llevo mis cosas y tal pero bueno llega un momento que se te pone el ratón o se te rompe la rueda o se te acaban los cacahuetes pues descarrilla y aquí hay un problema también que para mí es bastante interesante de comentar y es que un poco lo que tú y yo comentamos por privado que claro no es lo mismo comprar un bono con la idea de me voy a quedar en este bono por ejemplo los 5 años que quedan para vencimiento ¿vale? que la idea de compro un bono hoy pero lo voy a vender en 3 meses claro la gente que está en determinadas empresas que miran mucho los bonos y aquí Raúl podemos pensar en Gabriel con sus bonos de Quistos que poco más el CEO de Quistos va a mandar a alguien a casa de Gabriel para que se los recompre ¿sabes? es que paso pero la gente que sabe un poco entre comillas lo que tiene entre manos oye Capi pero es posible que el señor te mande a ti bueno pues a ver todo es cuestión de negociar yo ya sabes que soy como dice Andrew Austin trader by heart ¿no? sí pero a lo que iba que claro la gente que se compró un bono dice mira este bono es un 8% pero es muy seguro por esto y lo otro o como no sé si luego vas a hablar el caso de Oxford o lo puedes comentar no sé si tienes claro que es muy interesante precisamente por comprar con descuento dentro de que era un bono de que al par no daba ese interés pero claro cuando tú compras eso con la idea de quedarte dentro hay un punto donde la volatilidad aunque vaya en tu contra pues obviamente no es lo deseable pero tampoco te influye tanto pero cuando se compran grandes cantidades de bonos en los distintos mercados por parte de muchos fondos planes de pensiones y demás con la idea de hoy compro estos bonos en 3 meses los vendo me quedo aquí 6 meses y demás todos esos ahora están vulgarmente lo podemos decir cagando piedras claro así es es decir para que la gente lo entienda de una manera sencilla yo mañana emito un bono y si la gente me lo compra pues normalmente saldrá a par si no me lo compra nadie nunca saldrá a par sino que tendré que emitirlo con descuento es decir tendré que emitirlo a 95 a 90 a 85 para que el inversor se le añada un extra de rentabilidad al cupón y que el bono se haga atractivo pero imaginaos que en un mundo normal donde las cosas que salen a a a los bonos que se emiten tienen valor y la gente los compra pues lo emito a par y le meto un cupón del de lo que se prevé inventar el 2% imaginaos que ese bono tiene un vencimiento de un año o sea esto no es matemáticamente exacto y lo voy a hacer así de una manera sencilla para que la gente lo entienda fácil porque muchos bonos se han ido a 70 60 50 cuando no tiene ningún problema porque eso es otro de los problemas que la gente suele asociar que vea un bono a un precio de 50 o 60 ya dice list 3 es decir hay una quita no no vamos a ver ¿quién piensa que va a haber un default? claro vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y entonces imaginaos que ese bono que yo emitía a par tiene un cupón del 2% es decir el día 1 de 2023 yo entrego 100 euros al emisor del bono y el día 365 a mí me devuelven 100 de el valor nominal del bono más 2% del cupón pues imaginaros que un día después de emitirlo sale un dato de inflación disparado y suben los tipos de interés a lo bestia con lo que realmente los tipos de interés se van al 2% van al 10% ¿qué ocurre? el mercado tiene que arbitrar estas cosas porque como el cupón es fijo de ahí viene la palabra renta fija no de rendimientos fijos sino de cupón fijo para yo adecuar la rentabilidad del 2 al 10% tengo que bajar el precio del bono entonces el bono se me va a ir a 92 ¿por qué? porque en el momento que amortice me va a devolver 102 por tanto desde 92 a 102 ahí tenemos ese 10% es una explicación burda mala técnicamente penosa pero me sirve para explicar de una manera sencilla por qué el precio de los bonos cae cuando suben las expectativas de inflación o los tipos de interés ¿qué pasa? que cuando tú has estado durante años inflando el precio de los bonos porque le has metido una presión compradora salvaje por parte de todo el mundo y cuando has estado emitiendo bonos a cupones ridículos cupones inexistentes o tipos negativos ¿vale? en el momento que hay que bajar el precio porque se dispara la inflación o porque suben los tipos de interés como no hay eso es como no hay cupón cuanto más bajo sea el cupón mayor es la hostia en el precio si tú además le añades el concepto de sensibilidad o el concepto de duración que no voy a explicar pero pensar lo lógico que es a mayor plazo de vencimiento del bono mayor riesgo de impago ¿vale? por tanto un movimiento en tipos de interés tiene muchísimo más impacto en un bono a 100 años que en un bono a un año ¿vale? cuanto menor es el cupón y cuanto mayor es la duración o el plazo mayor es la hostia que es exactamente lo que habíamos visto en la slide anterior bajadas de rentabilidad en los bonos incrementos en la duración nos encontramos con que hoy el 90% de los bonos de categoría de inversión están debajo de par ¿por qué? porque el año pasado es que el año pasado no hace tanto era prácticamente imposible encontrar un bono de una compañía con categoría de inversión en Europa que te pagara más del 1% es que no es que era así es que el terrorismo financiero era eso de hecho lo que la gente no entiende es que y pasó durante el COVID y tal cuando se fue ya el terrorismo financiero a la enésima potencia fue cuando todas estas empresas de growth y demás empezaron a subir a lo loco ¿por qué? porque es exactamente lo que está diciendo Daniel es en plan tú imagínate como ahorrador dices ¿dónde meto mi dinero? y dices vale un 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 depósito me da el 0,05% vale no me da nada bien una letra del tesoro me da el 0,3% o el 0,5% vale no me da nada una vale bueno vamos a comprar no sé unos bonos de Coca-Cola algo seguro me dan el 1% y es entonces a ver ¿qué hago? pues lo que hace es coger todo ese dinero inversor y cuanto menos rentabilidad le da al mercado porque está totalmente intervenido tiene que ir a activos de más riesgo cada vez y parte de ello es que mucha parte de la renta fija se fue a la renta variable y otra parte dentro de la propia renta variable es que se fueron desde lugares de menos riesgo y si tú querías unas rentabilidades relevantes del 10, 15, 20% anual tenías que irte a cosas mucho más riesgosas dentro de la renta variable ¿sabes? entonces eso es lo que hizo dispararse todo pero de la misma forma que hemos visto esto que describe aquí también Daniel de estos hostiazos que hemos tenido por el lado de los bonos precisamente cuando han tenido que subir tipos cuando no se han apoyado tanto las compras de bonos y demás es lo que ha pasado en la renta variable es que ha sido en ese sentido exactamente lo mismo pero es decir se ha invertido la tendencia entonces es en plan cuando la gente asumía un riesgo enorme para tener una rentabilidad de tanto se dan cuenta de que ahora no tiene sentido porque igual las acciones precisamente de aquellas empresas que son muy seguras han bajado un 40% y ahora me está dando un dividendo del 7% por ejemplo cuando hace un año el dividendo era del 2,5% o del 3% entonces claro hacen que hagas lo contrario que vayas de puntos de mucho más riesgo dentro de la renta variable a puntos de menos riesgo en la renta variable en definitiva ha sido una especie de shock tanto en la renta fija como en la renta variable que le ha dado es como darle la vuelta a un calcetín en cierto modo no había arbitraje de capital es decir te metías en la bolsa o te metías en la bolsa es que no había nada y además con señales muy fuertes es decir hay otra señal que yo me he cansado a decirla y ya te digo con la renta fija no me interesa a nadie pues no te escucha nadie y pues pareces un demente como yo ponía en la carta trimestral que le pasé a Capi es decir pues es que a veces cuando dices cosas sensatas pareces un demente es que la gente se vuelve loca en masa si no comprar acciones de Tesla a mil así que si cuando cuenta cuando cuenta vas a flipar vas a flipar pero hay otro indicador que es muy fuerte es decir cuál es el activo de renta fija más arriesgado el high yield correcto cómo es posible cómo es posible que la rentabilidad de los bonos de high yield estuviera por debajo de su media histórica de default que además estaba artificialmente baja porque los últimos 10 años ha habido un chorreo de dinero por parte de los bancos centrales que no ha quebrado nadie o sea ya tenías que ser muy malo o muy fraudulento para quebrar porque es que había dinero para todo para todo Daniel han llegado a prohibir las quiebras durante el COVID ojo ¿cómo voy a invertir yo ahí? o sea ¿cómo voy a invertir? vamos a ver si a mí por ponerlo en un lenguaje más llano para el que no me entienda ¿cómo voy a prestar yo? al 2% cuando el 4% de los préstamos que doy me impagan eres imbécil macho eres imbécil hombre y claro y ese es el problema que yo siempre dije con la banca en general yo dije es que están prestando objetivamente para el nivel de riesgo que hay muy barato claro muy barato es muy barato es en plan yo lo decía en plan o sea hipotecas que se dieron las de tipo fijo al 1 y pico por ciento cosas así o sea que yo decía pero alguien piensa que dando una hipoteca en España con el perfil de morosidad que hay en España que obviamente es mayor que el de otros países ¿tú crees que en serio le sacas dinero a una hipoteca al 1% a 30 años? oye pues yo ahí tengo algo que decir ojo ¿se viene? se viene que ahí es un win-win para las dos partes es decir es evidente que para un particular coger una hipoteca tipo fijo a 30 años al 1% cuando la media de rentación es el 4% pues estás hinchado estás hinchado y hay que darte la enhorabuena porque dices oye prácticamente me han regalado el dinero durante 30 años ¿vale? pero es que el banco si tú analizas bien yo lo reconojo que soy un enfermo de los bancos los bancos es un activo muy mal entendido para invertir y y reconozco que no es fácil ¿vale? no es fácil nosotros tenemos tenemos deuda de bancos e invertimos en bancos porque a mí me parece un bicho increíblemente rentable si lo entiendes bien y asumes los riesgos que tiene ¿vale? y si pillas la parte buena del ciclo evidentemente evidentemente lo que no tiene sentido es meterte en uno descapitalizado pero en uno capitalizado con exceso de capital pues tiene sentido ¿team Bank Inter? Bank Inter me parece de lo mejor que hay en España totalmente de lo mejor y después hablando de riesgo reputacional y de trato a los stakeholders CaixaBank CaixaBank a ver tengo la suerte de conocer bien a la gente de CaixaBank porque tenía un peso significativo en el día a día de la Confederación Española de Cajas de Ahorros sí es verdad que era una parte importante de la PECA tengo la suerte de conocer a Fainé y a muchos directivos y creo que es de lo mejor que hay en España en términos de capacitación de honestidad y de interioridad entonces si tú analizas bien el retorno sobre activos no voy a poner nada técnico ¿vale? si tú coges el retorno sobre activos de los bancos españoles pues verás cosas tan ridículas como 0,20 o 0,30 ¿vale? si tú das una hipoteca al 1% estando los tipos negativos y te los sopeas estás duplicando o duplicando la rentabilidad sin riesgo ¿por qué? porque no tiene riesgo de curva segundo si tú analizas bien el perfil de riesgo el perfil de crédito al que le estás concediendo la hipoteca y tienes una garantía y el long-to-value es bajo es decir ¿qué es el long-to-value? es decir pues por cada 100 euros de la casa vale 100 para que os hagáis una idea y pide 70 eso sería un 70% claro entonces tengo mucho a ganar y poco a perder tengo muchísimo a ganar es decir estoy mejorando la rentabilidad del banco mejoro los ratios de liquidez del banco y además mejoro las garantías y la cartera de inversión del banco entonces parecería una locura mira que bien lo ha dicho Juanma que es que además Juanma comenta en el chat Capi yo creo que muchas de esas hipotecas se dieron gracias a la TLTRO TLTRO las TLTRO son operaciones de financiación a muy largo plazo los bancos centrales incluso a tipos negativos si pero pero yo sigo pensando obviamente si se aprovecharon los manguerazos que hubo desde los bancos centrales pero yo sigo pensando que es la ruina porque claro a poco que te suba la morse claro otra cosa es si te quedas esas hipotecas en balance o no eso es otra cosa pero 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 ya te digo o sea yo he visto muy detalladamente el perfil de de riesgo de Unicaja que nosotros somos bonistas de de Unicaja y y pues si 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 cancela cuando toca el bono pues nos va a tocar un 17% anual y si no nos va a tocar un 8-9% ¿por qué? porque para mí es una entidad que tiene exceso de capital con lo que el exceso de capital acaba de alguna manera otra o en manos de los accionistas o en el bolsillo de los bonistas segundo comprar una duda que tengo que que siempre me entró ahora esta curiosidad cuando compraron la parte del Iberbank le subió el capital o se lo bajó ¿cómo estaba el Iberbank de capital? menos que peor que ellos estaba por debajo ¿no? claro es decir al principio cuando tú fusionas dos bancos siempre fusionas uno que está peor que el otro y normalmente el comprado suele estar peor que el que el otro entonces eso te afecta ¿vale? pero al final pues en un tiempo al final casi toda la cuando tú no das rentabilidad y el sector financiero no ha dado rentabilidad en España no fusionas para obtener mejores ratios de rentabilidad sino para hacer más eficiente a la entidad pues empiezas a despedir gente quitas cosas que eran innecesarias esta oficina en la calle principal generas recursos de forma artificial generas recursos de manera contable es decir cuando tú compras cosas por debajo de book value como fue la compra generas generas beneficios de manera artificial ¿sabes? entonces eso hace que con el paso del tiempo dos entidades que por sí pues no eran muy bollantes en términos de rentabilidad la suma de las dos mejores es decir uno más uno en este caso pues suele ser dos y medio sí, también te da más tamaño que en España es importante porque hay un oligopolio de facto ya de hecho en bancas escala, costes etcétera de hecho bancos o sea yo creo que lo es que claro ahora Bank Inter ya se ha quedado pequeño o sea Bank Inter cuando había 50 entidades pues era top 10 ¿vale? es que LiberBank estaba muy mal valorado y muy mal mirado por parte del mercado hay una curiosidad había una sociedad de cartera dentro de LiberBank que era propiedad de LiberBank y de la familia Masabeu que tenía un 8% de electricidad de Portugal o sea solo esa posición claro joder es que esa posición solo valía más que LiberBank ¿qué me estás contando? ¿sabes? entonces en ese momento cuando te hice una aplicación de capital abajo del todo pues dices oye teniendo eso que lo puedes liquidar ¿por qué haces una aplicación de capital? pues porque sé que la tengo que hacer y porque sé que la voy a cubrir entonces eso sí es dolor para hoy pero futuro y oxígeno para el futuro entonces en España en general a los bancos hay que mirarlos con otros ojos que como se les mira a la comunidad financiera lo que pasa que también te digo que y bueno nos estamos yendo de tema pero solo para cerrar con esto el tema a mí me parece súper interesante también los bancos que también es algo que a mí me gusta mucho bueno porque me coge de lleno pero por ejemplo a la banca en España llevan muchos años que lo que les ha salvado son las comisiones es decir los ingresos no financieros en España han pasado de que durante los años buenos te hablo de la burbuja o incluso después cuando explotó eran una parte que era ridícula por dos motivos porque el negocio de un banco es dar dinero ¿vale? eso era muy grande funcionaba muy bien y se daba mucho dinero respecto a te cobro 5 euros por X papel ¿vale? el problema que hay es que el negocio empezó a bajar empezó a bajar empezó a bajar la parte de un banco que es prestar dinero cada vez iba a menos los tipos están como están los márgenes o sea ya no es que des menos hipotecas que durante la burbuja para que nos entendamos es que encima los das a unos tipos ridículos por tanto tus ingresos son aún menores entonces a la banca en España lo que le ha salvado es que se han puesto niveles de comisiones salvajes y eso solo se puede permitir de dos formas uno es teniendo un oligopolio es decir no teniendo alternativas sabiendo que estas comisiones te las cobra CaixaBank pero también te las cobra Santander o te las cobra el BVA o te las cobra Bank Inter y lo segundo teniendo la connivencia política que es mirar para otro lado no olvidemos que tenemos un gobierno de izquierdas que mira mucho por la gente podría tomar medidas de países tan bolivarianos entre comillas como Reino Unido donde por ejemplo el nivel de comisiones de los bancos es totalmente distinto mucho menor y sin embargo nunca curiosamente nadie ha mirado por eso es en plan tú puedes ser de izquierdas pero tampoco toques un banco voy a contar una cosa que veo que Gabriel Castro acaba de entrar al chat y lleva una erupción es decir un banco gana dinero pues como decías tú por margen de intermediación o por comisiones entonces el margen era el que era porque era inexistente es decir cuando tú tumbas los tipos de interés cuando tumbas la curva de tipos cuando te anclas al cero pues realmente el margen es ridículo 10 puntos básicos pero en cambio vender fondos propios o de terceros pues le generaba 100 puntos básicos o 200 puntos básicos es decir estabas multiplicando por 10 la rentabilidad de esa parte de la operativa que antes tenías en depósitos y ahora tienes en fondos es exactamente lo que has contado con números con números pero aún así es decir yo lo que pediría por favor que nada de lo que cuente se entienda como una recomendación de inversión nada es mi opinión y procuro siempre dar mi opinión basada en datos y los datos el que quiera los puede cuestionar sí Wayne tienes que avisar de eso que algún día te van a detener claro va a venir eso es el que menos clave de aquí da igual por eso pero eres el que presenta y yo te señalaré te señalaré a ti como comprender entonces ¿qué pasa? habiendo bancos en Estados Unidos que tienen ROAS del 2% para que se me entienda que es el ROAS es decir pues por cada mil kilos de balance ganó 200 millones pues no tiene ningún sentido la banca en España que tiene ROAS de mil veinte perdón 20 perdón que invertir en banca en España que tiene ROAS del 0,40 0,50 0,60 pero claro curiosamente por ejemplo en Estados Unidos una de las razones por las que tienen ROAS tan altos es porque allí no o sea la banca gratis no está normalizada es decir por una cuenta corriente en general pagas y por muchos servicios que en Europa son gratis por ejemplo UK es una locura en UK la mayoría de las cosas son gratis o sea cualquier cajero que tú vas en la o sea ya no es solo abrirte una cuenta es que cualquier cajero que vas por la calle en general es gratis siempre ¿sabes? sea del banco que sea y demás entonces claro todo eso al final es muy bueno para la gente pero obviamente para los bancos y para los accionistas de los bancos es muy malo y claro siempre hay la duda de si los Estados Unidos en ese sentido los bancos de allí van a converger en rentabilidad hacia Europa o van a seguir siendo capaces de tener ese diferencial van a tener ese diferencial porque hay muchos reinos de taifas a mí es un tema que me apasiona Dios te oiga que yo trabajo en uno sí, sí mira Estados Unidos es que es un bicho diferente en todo en todo la idiosincrasia del país la gente el sistema financiero los bancos y tal entonces lo que eran en España las antiguas cajas de ahorro se puede asimilar a los saving banks o a los community banks de allí y entonces tienen sus zonas de influencia donde tú ves zonas grandes con peso es que no pensamos que allí una zona rural tiene la boina y el cinturón con la cuerda de esparto no, no con pesos en el PIB y con renta per cápita fuerte y tienes community bank que tiene 90-95% de cuota de mercado en depósitos y en un entorno de subidas de tipos como el que ha tenido la Reserva Federal en el último año siguen pagando 0.20, 0.30 por los depósitos a los clientes con lo que realmente es una banca que va a ser siempre muy rentable con muchos nichos dominantes con unas cuotas de mercado salvajes porque hay hueco para un player o para dos no más entonces ese va a ser siempre un nicho muy rentable y os pongo un ejemplo es decir banco X con 6 billion en activos con roa del 2% te gana 120 kilos tranquilamente pues a lo mejor cotiza 1200 kilos 1300 kilos si per 10 fácil eso te estás llevando un 8 un 9 un 10% tranquilamente ojo que un banco siempre te puede petar que un banco es ese bicho raro que si no lo controlas bien todo lo que has ganado en 4 o 5 años lo puedes perder en 1 pero si el equipo directivo es bueno si la política de riesgos es buena si no hacen locura si conocen bien el negocio si sobreviven bien a los ciclos si no han perdido dinero en 20 años son buenas inversiones buenas inversiones a largo plazo pero bueno que nos que me perdón porque me disperso mucho y me voy a hablar de cosas pongo próxima al siguiente slide pondríamos orden pero es que cuando las dispersiones son de esta calidad me había obligado a permitirlas no y sobre todo si que es verdad que el tema de tema de bancos no es algo que hayamos hablado mucho y Cipres sabe que a mi es algo que me gusta mucho yo cuando he visto a Gabriel en el chat he tenido el impulso de invitarle lo he visto que eran casi las lo he hecho yo también digo si lo invitamos nos vamos a dar 5 horas ojo que queramos el maratón ojo que si vamos a por el maratón es el momento pero me falta Gabriel o sea noto que me falta ahora está fresco Gabriel en Chicago pero el cambio pobrecito Chicago bueno sigo entonces este es un fotográfico que me resulta muy ilustrativo es decir donde se ha ido donde se ha ido el precio medio de los bonos en los índices que coge todo el mundo como referencia los índices de Bloomberg es decir ya no es solo donde se ha ido es de donde venía efectivamente o sea es brutal si te fijas para que la gente vea lo violento que es esto el cambio es lo que decía yo como darle la vuelta a un calcetín es venir de máximos de toda la gráfica para irte en un año año y poco a mínimos de toda la gráfica con diferencia es un cambio brutal pero absolutamente brutal y lo que demuestra eso especialmente toda la segunda bajada que es en línea recta literalmente es un poco también lo que comentábamos offline Daniel de que claro la subida de tipos de la FED ha sido vertical como no se conocía claro entonces vienes de burbuja te encuentras con un entorno inflacionario como no se pensaba que pudiera existir otra vez y te encuentras con la reserva general más hockey de la historia pues tienes esto es que no no podía sorprender pero siempre aparecen digamos que oportunidades es decir lo que no tenía sentido es estar invertido en bonos antes y a lo mejor lo que tiene mucho sentido es empezar a invertir en bonos en esta situación si puedes pasar a la siguiente que me parece una una slide súper representativa de por qué os comentaba antes que creo que estamos en una situación totalmente diferente este es qué porcentaje del flujo de caja tienen que destinar las empresas no financieras es decir empresas industriales es decir no entidades financieras que tienen un cash flow diferente o sea empresas normales a pagar su deuda fijaros en el año 90 estábamos en casi un 30% en la crisis de .com estábamos en casi un 25% y en la gran crisis financiera estaban por encima del 20% fijaros que estamos por debajo del 10% es decir que a esta situación hemos llegado hostiazos en las bolsas hostiazos en el mercado de bonos terrible situación la que se nos ha creado todo el mundo perdiendo dinero porque no había donde esconderse salvo que fueras partícipe de Gabriel Castro invirtieras en energía o materias primas llegamos un momento llegamos un momento donde las empresas están mejor financiadas que nunca donde tienen que utilizar la menor cantidad posible de flujo de caja para pagar la deuda y muchos de sus bonos están cotizando a 60 70 80 entonces creo que es una buena manera de intentar explicar porque creo que la crisis en Estados Unidos no va a ser tan dura con los datos que hay a día de hoy oye mañana empieza a haber unos datos terribles la tasa de paro se va al 8% pues evidentemente me tendré que tragar mis palabras pero porque las circunstancias han cambiado y segundo pues porque yo no veo mucho riesgo de quiebra en ese tipo de empresas que no están endeudadas en exceso que tienen buenos modelos de negocio etcétera es decir hay una gráfica que no he traído porque si no nos tiramos aquí tres horas pero pues es ese porcentaje de empresas zombies es decir tienes que vigilar ese y este es decir las empresas zombies son empresas que han perdido dinero siempre y que han estado a flote al vivir con unos tipos de interés muy bajos y una deuda muy baja vale pues el contrapeso es este o sea yo siempre veo en los agoreros del fin del mundo el gráfico de las empresas zombies pero nunca veo nunca veo este y una espera antes de que pases una puntualización que me parece muy interesante para que la gente lo entienda es imagínate que es una empresa que tiene por ejemplo mil millones de deuda vale y está financiada está financiada al 3% de media vale y la empresa por lo que sea se endeuda aún más por ejemplo en vez de mil millones ahora tiene dos mil millones pero como estuvimos en este momento de tipos tan bajos durante tantísimos años en vez de mil millones al 3% ahora tienen dos mil millones al uno y medio por ciento vale en realidad el pago de intereses es el mismo tú estás endeudándote en el doble pero el pago de intereses en sí es el mismo porque el interés que tú pagas efectivo es la mitad entonces un poco lo que lo que quiere decir esta gráfica es eso está hablando de cuánto se paga de intereses en este caso en relación al cash flow que generan las compañías y claro una de las razones que esté muy muy bajo puede ser porque las compañías obviamente van bien y pueden generar más cash flow pero también una parte muy importante es precisamente porque cada vez se han financiado a tipos más bajos vale entonces eso es algo fundamental de entender y aquí me parece bastante interesante comentar una reflexión del doctor Tiprés sabes que yo sé que a ti te gusta siempre que traigamos al señor Burry que decía precisamente que lo que había que buscar ya sabes Daniel que Burry es muy contrarian y decía con todas estas subidas de tipos brutales lo que vamos a ver es que obviamente todas las empresas con mucha deuda en bolsa el equity se lo van a arrasar de hecho ya ha pasado todas las empresas que tienen mucha deuda en relación a su cash flow digamos o medirlo por EBITDA o lo que sea las van a arrasar y él decía hay que buscar esas empresas que tengan unos niveles de cash flow lo suficientemente estables a futuro que incluso con esta crisis que tenemos sean capaces de en este caso por ejemplo en vez de gastarlo en dividendos o en recompras de acciones simplemente lo que tienen que hacer es desapalancarse es decir incluso con tipos altos que les obligarían a tener problemas con la deuda simplemente ser capaces de desapalancarse ellos de forma natural claro si tú coges una empresa así las posibilidades de que suba en bolsa si acierta son enormes porque estamos hablando de que son empresas arrasadas en bolsa 80-90% abajo ¿sabes? y me parece una jugada en ese sentido muy interesante porque claro es lo que hablamos de separar el trigo de la paja están las contrarias son las que tienen un modelo de negocio con el que no hacen dinero con el que vivían en base a unas promesas y a una historia el típico storytelling ¿sabes? de empresas americanas y demás de growth y tal y a esas a esas ya no se les va a dar un duro porque esas empresas directamente no generan cash flow tienen montañas de deuda no generan cash flow su alternativa siempre era estar hinchadas en bolsa y recurrir a equity pero ahora el equity no existe y puedo poner el ejemplo de Carvana Carvana o sea ¿qué capital va a levantar Carvana ahora por el lado del equity? ninguna la quiebra claro entonces ese tipo de empresas las Carvana de la vida por entendernos van a quebrar pero hay muchas empresas con unos niveles de cash flow por ejemplo estoy pensando en Lumen ¿vale? que puede salir mejor o peor pero es un ejemplo claro de este tipo de jugada ¿sabes? entonces en ese sentido a mí me parece muy interesante yo sabéis que tengo a Lumen ahí en el disparadero y la estoy roneando y hay que ver si tienen esa capacidad si empiezan a bajar los tipos de interés es una empresa que va a salir muy beneficiada no incluso con los tipos altos obviamente no les beneficia pero claro pensemos es una empresa que sí que tiene mucha deuda pero pagaba mil millones de dividendo al año mil millones y si tú esos mil millones los gastas en quitarte deuda incluso encima deuda que puede estar bajo par por lo que te puedes quitar aún más la deuda que tengas a tipos más altos por lo que te va a tener un efecto financiero mucho mayor claro eso también se va anotando poco a poco trimestre a trimestre en el beneficio por acción y en el propio cash flow porque te estás quitando muchos intereses también claro y sobre todo renegociaron toda la deuda es que las empresas que en 2021 renegociaron toda la deuda para tener vencimientos a partir de 2025 2027 esas directivas hay que anotárselas porque joder era la jugada era la jugada los que lo hicieron hay que ponerles un creo que Duvaliu también lo hizo los que se fijaron los tipos de interés cuando claro Duvaliu tiene deuda 2025 al 3 y algo por ciento y a 2026 al 3 con 2 y para que te hagas una idea es W Daniel ¿sabes? entonces en ese sentido cogieron las distintas deudas que tenían hicieron dos bonos y los tienen fijos hasta 2025 y 2026 y no sé si conoces Duvaliu la empresa no pues Duvaliu es una empresa de servicing precisamente de créditos de impagados en plan imagínate por ejemplo en este caso que hablábamos de la Caixa la Caixa tiene un un paquete de sí bueno de hecho compraron Altamira para que te hagas una idea fueron los que compraron Altamira entonces es muy interesante el modelo porque claro ellos no tienen esa deuda en balance ellos solo hacen el servicing ¿sabes? ellos se llevan su fee dicen van a Altamira perdón a CaixaBank y les dicen mira este trimestre de la cartera que me diste he recuperado 500 millones de aquí yo me llevo X porcentaje y todos contentos ¿sabes? es un negocio muy bueno claro es un negocio muy bueno porque precisamente en ese sentido es anticíclico yo empecé a trabajar antes de entrar en banca trabajaba en recobreo de impagados ¿ah sí? pues es un negocio brutal brutal sobre el capital muy grandes y Duvaliu además es una de las principales empresas europeas yo creo que es muy interesante pero claro como puedes imaginar es una empresa que tiene niveles de deuda tampoco son exagerados están a dos veces y poco Evita o sea no te creas que tal pero está fija tiene una capacidad de generar cash flow enorme tenemos tesis escrita en el club tenemos tesis escrita en la wikipera la subimos el sábado ya te la pasaremos Daniel por favor a mí es que ese tipo o sea yo es que no le hago las cosas a nada pero si si son empresas financieras pues tengo tengo un interés especial por ese tipo de modelos únicos diferentes y esta tiene pinta que lo ves si y son muy serios es italiana tiene pata italiana pata mucho negocio en Grecia que también compraron digamos el alta mira de allí por entendernos y la pata española de hecho tenían el contrato con la Saref el primero que era enorme y ahora no lo renovaron porque la Saref tiró los precios a niveles ridículos pero bueno seguimos uno de bancarrotas sí sí totalmente ahí lo dejo claro y en general o sea soy mucho de citar a Howard Mars porque creo que es un tío brillante y creo que es un tío que pese a hacer crédito es conocido por todo el mundo porque prácticamente la gente que hace crédito pues no se le da el crédito que merece y para mí esta frase resume muy bien no solo el momento actual sino que es aplicar una filosofía de crédito es decir compra bonos al 9% si la rentabilidad es acorde al riesgo no compres bonos al 9% pensando en hacer una rentabilidad superior porque porque sea una apuesta macro porque es otra historia totalmente diferente es decir oye tú compras bonos al 9% el riesgo de crédito es bueno la empresa es buena el balance es sólido te gusta el equipo directivo es decir un tío de crédito lo primero que piensa es si le van a devolver el dinero si le van a impagar entonces si la probabilidad de impago es baja y te pagan un 9% cómpralo si luego adicionalmente te puedes llevar más dinero porque venga un entorno macro favorable a tu posición mejor pero 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 no entonces deja también el enlace he puesto en casi todas las slides he puesto los enlaces donde si lo queréis compartir luego en el club pues la gente que quiera que quiera leer exactamente de dónde he sacado los datos por qué salen esos datos porque mucha gente un dato pues esa puede ser algo sesgado mi opinión puede ser sesgada os insisto a todos los miembros del club cuestionar todo lo que os digan pero cuestionar lo mío lo primero y ahí van los enlaces y luego si pasas a la siguiente pues es un ejemplo perfecto de dónde no había que estar y dónde se ha generado la oportunidad este es un bono a 100 años que se emitió por la universidad de Oxford es un bono que se emitió en 2018 me parece recordar 2017 perdón 2017 con un cupón del 2,5 este bono hace nada es decir en septiembre del del 2021 estaba cotizando en mercado a 140 y a 150 o sea en su momento emitieron el bono y luego un año y pico después era tal la demanda de mercado que hicieron un retapping es decir tuvieron que emitir más porque se lo llevaban a manos llenas era un momento donde los bancos centrales comprando todo el mundo comprando bonos nunca más vamos a tener inflación en la historia la globalización hace que no tengamos inflación o todo el mercado encantado con estos bonos ojo que cuando tienes un cupón del 2,5 y pagas 140 es decir para que se me entienda los 15 primeros años 18 primeros años los regalas la rentabilidad pues si me pagan un 2,5 y yo he pagado 40 por encima lo que me van a devolver pues echar la cuenta ojo ojo con estas cosas que 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 son intuitivas pero la gente no lo ve y es que los fondos es que están llenos de bonos de estos vale entonces si además bonos de estos comprados a cualquier precio ese es el problema efectivamente nada cómpralo aquí a 140 bueno venga a 140 era la época del comprar caro para vender más caro vale porque tú comprabas y después iba a venir otro y te lo iba a comprar más caro el problema es que ahí lo que se ve es que mucha gente compró caro para regalarlos vale entonces llega la inflación llega la subida de tipos y este bono se va a 40 45 en ese entorno nosotros hacemos nuestro análisis que miramos pues nosotros yo miro con obsesión los activos únicos vale y precisamente la universidad de Oxford pues es a lo mejor el mejor ejemplo de activo único que existe en el mundo es decir una empresa con más de 900 años de historia que tiene un modelo de negocio único que solo acepta el 14% de las solicitudes dicho en castellano solo vendo el 14% de lo que me piden acojonante no creo que haya una empresa en el mundo que solo venda el 14% de lo que le piden con lo que imaginaros la capacidad que tiene para subir precios está muy bien capitalizada tiene dentro recursos a tope en la parte de investigación y desarrollo los fondos que tienes de inversión donde invierten el dinero de la universidad pero es que además tiene posiblemente que me corrija Capi pues a lo mejor el mejor real estate que hay en toda Inglaterra después de las propiedades que tenía la reina entonces hombre y eso sobre todo lo que tú dices que es único me refiero es que claro son cosas que no se pueden replicar me refiero tú puedes hacer una universidad moderna en el centro de Londres en el SART por ejemplo que no tiene nada que ver con lo que tanto por un lado como por otro para mí no me supone ningún miedo invertir aquí porque creo que el riesgo de crédito es cercano a cero si hubiera algún problema estamos por encima de los accionistas en el orden de apelación cooperaríamos antes si se liquidan los activos y aparte de ser activos únicos pues es que es que son cinco veces su deuda con lo que ya se tendrían que vender mal para que nosotros perdiéramos dinero ¿qué ocurre? que la gente no entiende que cuando yo compro este bono a 42 el 2,54 4 del cupón me supone más de un 6% anual claro es decir y que el bono se ha llegado a 42 significa que había pánico y que estaba todo el mundo vendiendo ¿te acuerdas lo que comentamos en su momento de los fondos de pensiones listas? pues ese momento ese momento de miedo incertidumbre pánico bueno pues para este tipo de cosas sirve tener liquidez para ser usada en momentos de pánico comprar a vendedores forzados buenos activos o activos únicos o muy difíciles de replicar y además que de hecho una cosa que yo quiero decir perdona que te interrumpa Daniel pero obviamente no vamos a tener tiempo para hablar de tu filosofía de inversión aunque estamos desarrollando muchas cosas pero una de las cosas que vosotros destacáis en en Azagala precisamente son cosas que estás diciendo ahora la primera es que utilizáis mucho crédito ¿vale? bonos de crédito lo que puede ser deuda en este caso renta fija la segunda que me parece muy interesante es el tema de la liquidez que siempre habláis de tener al menos un 10% de liquidez precisamente para aprovechar todo esto ya sé lo que va a decir el Cipres todo esto no sería mejor hablarlo en maneras de invertir un día a semana de estas en una buena entrevista es posible es posible esa pera esa pera ya ha sido ya ha empezado a robarse no te preocupes o sea esto sería un highlight ¿no? un highlight esto es que era un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando de la charla genial pero tengo una duda que tengo una duda el tema del 10% de rentabilidad ¿cómo funciona? es decir ¿de liquidez? sí perdona de liquidez si veis puntos muy muy claros ¿os la gastáis entera? por decirlo de alguna forma nunca jamás nunca jamás siempre hay un 10% mira si algo aprendí en 2012 en la sala de tesorería y en 2014 es que coger el punto de inflexión donde los mercados rebotan es imposible y entonces por mucho que te parezca que un activo está a un precio ridículo se puede poner todavía más ridículo entonces ha pasado lo hemos visto con muchas cosas siempre entonces no tiene sentido quedarse sin liquidez como inversor particular ¿vale? pero como inversor institucional asesorando o gestionando un fondo de inversión abierto para mí para mi filosofía de inversión en pequeñas compañías y líquidas etcétera y si un track record solo llevamos tres años aunque yo lleve veintitantos años tiene mucho sentido tener liquidez estamos más protegidos cuando el mercado cae y no dependemos de las salidas de dinero para convertirnos en vendedores forzados y de hecho tengo que felicitar públicamente a mis partícipes porque porque han dado una lección de cómo se siembra para generar rentabilidad en el futuro no es que no es que no haya salido dinero en un año tan desastroso como este que llevamos un menos veintiuno menos veintidós es que se han multiplicado las aportaciones entonces eso nos da una estabilidad y una fortaleza a la hora de invertir que podemos aprovechar esa liquidez para casos como este para cosas que hicimos en el boom para la SPAC de Ackman donde nos dan mucha rentabilidad es curioso la SPAC de Ackman es verdad que yo sabía claro ahora no me acordaba que eras tú sabía en plan hay un gestor que lleva la SPAC de Ackman me dieron unos palos terribles y era comprar un activo libre de riesgo con descuento pues le ganamos un 11% sí sobre todo el tema de la opcionalidad en un año malo terrible como este pues no se nota no se nota pero ese tipo de cosas siempre ocurren es que el mercado siempre te da oportunidad entonces lo más completo lo más completo que seas es decir si sabes abstraerte del ruido de los bonos de las SPACs pues al final siempre hay oportunidades entonces este bono que ha pasado pues que las oportunidades pasan cuando pasan y si no las aprovechas dejan de ser oportunidades este bono ahora valdrá no sé 65-70 no lo sé vale pues en términos de rentabilidad no parece mucho pero es casi un 50% sí sí tengo que hacerte un inciso aquí Daniel otro porque esto es para Raúl Raúl ¿estás preparado? a ver surprise me está nevando mucho en Londres en plan está cubierto he puesto una foto en el Discord en el canal está nevando bastante o sea es bastante loco aquí está en el Discord de Momentum hay Kava está nevando Kava ya voy a abrir Kava es el nuevo es Londres el nuevo San Maurice ni confirmo ni es miento vale ahí ahí lo dejo pero sí están cayendo unos pedazos copos bastante y además es que cubrió no es de esto que bueno está nevando pero no cubrió imán 4 pulgadas o sea 10-15 centímetros puede ser puede ser se viene se viene lo más grande yo mañana no voy a salir de casa tampoco así que no pasa nada oye esos likes ¿no? ¿cómo vamos de likes? esos likes esos subscribes te digo ahora mismo estamos en ¿dónde están los likes? aquí 220 teniendo en cuenta que el vídeo nos están viendo ahora mismo 222 aunque hemos tenido un pico de 280 yo diría que no está mal pero aún faltan 4 personas que están viendo este vídeo ahora mismo no hay más más porque hay gente que estaría y se iría hay gente que estaría y se iría faltan 30-40 venga por favor esos likes pero me ha mejorado si no llegamos a 250 Daniel ya me dijo por privado que no volvía sí es verdad yo ahí lo dejo por favor pero eso seguimos perdiendo nosotros que yo estoy aquí tomando nota de lo que va contando Daniel no nos vamos al privado nuestro que llegamos el de mañana y más 10 porque ha habido likes sí sí la gente quiere la gente quiere ¿queda alguna slide? no esto ya es de tal pero esto para la siguiente y de hecho una de las cosas también que quiero remarcar de Daniel que dije antes el tema de la liquidez que me parece muy interesante y el usar mucho tema de bonos que además creo que usas también bastante bonos convertibles ¿verdad? sí es otra de las cosas que yo sinceramente no entiendo España que es un país de inversores conservadores por excelencia por naturaleza sí claro tienes un activo que te protege en las caídas que cae un 40 o un 50% menos que los índices y a cambio te captura un 70 o un 80% de las subidas pues en España no se desarrolla o sea yo creo que somos de los poquitos fuera de la industria tradicional que hace bonos convertibles cuando entiendo que es pura opcionalidad pura opcionalidad sí porque me refiero es de esto un poco de broma ¿no? entras por el bono y te quedas por el convertible en Oxford pasa lo mismo es decir yo en Oxford busco ese 6% sin riesgo de crédito en un activo único pero es que además lo hacemos en un momento donde la Libra está muy baja está muy golpeada y además las expectativas de inflación están en máximos con lo que si en algún momento la Libra recupera o en algún momento si las expectativas de inflación bajan a su media histórica nos vamos a forrar pero es que además aunque eso no pase todos los días nos generamos más de un 6% diario solo por ver caer los copos de nieve en Londres que no está nada mal hay gente que hay gente que ve los copos de nieve en Londres por menos piénsalo así y otra cosa que haces mucho en el fondo que me gustaría eso la próxima vez que vengas a hablar más en detalle es tema de situaciones especiales también ¿verdad? hay ahora una situación especial muy chula no tengo tiempo para contarla pero voy a aprovechar para contarla en detalle en una clase en el IEB la semana que viene y es una cosa que yo he compartido mucho he compartido mi tesis de inversión la llevamos en el fondo desde 2019 se llama West Time Corp entonces es una situación especial dentro de otra situación especial esta empresa no le interesa a nadie a nadie capitaliza 350 millones tiene 175 caja y gana entre 60 70 millones todos los años pues dentro tiene una empresa que va a salir a cotizar ahora eso puede suponer que absolutamente toda la capitalización de la empresa está en caja y no le interesa a nadie van a o sea la spin-off que hacen entera o sea sacan la cotización del 100% se quedan una parte o como van a hacer una parte muy importante de hecho yo no creo que vendan sino lo que van a hacer es ampliación entre comillas dar capital para que aflore el valor de la empresa y esa empresa que van a hacer el spin-off necesita el capital es decir tienen que hacer con ese capital y porque es una compañía de seguros y las compañías de seguros tienen los ratings de BESA-M y entonces cuanto más capital tienes hay un umbral de capital que son los 450-500 millones por el que ya puedes optar a la máxima calificación crediticia de BESA-M entonces eso te permite ya jugar con los mayores y o sea esa es una aseguradora y lo otro que es la matriz digamos la otra parte del negocio la matriz es un holding y tiene dos divisiones esta compañía de seguros y lo otro es una gestora de fondos brutal 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 es una gestora de fondos con una estructura de hedge fund 2% de comisión de éxito 20% de comisión de gestión 0.5 de al revés ¿no? perdón 2% de gestión 20% de éxito y luego 0.5 de cálculo tiene 4 billion en activos ¿vale? y ¿sabes cómo estaba reflejada en balance? ¿a cuánto? en negativo ¿pero porque les dio a ellos por ahí de meterse impermence o qué? no porque realmente la valoran a 24 25 millones y el holding tiene con la con la gestora de fondos una línea de crédito vale ya entonces una cosa menos otra negativo es una historia que yo no entiendo realmente porque tiene un programa de recomprar 6% de acciones el equipo directivo según entran en el holding se ponen a comprar acciones como bestias en un año han comprado el 10-12% de acciones con su dinero y no le presta atención nadie ¿cuál es el ticket? wed.v cotiza en y luego cotiza en el OTC con el ticket wed.xf es una empresa compleja singular de las que me gustan a mí pero es que es una situación especial del libro perfecto hay que mirársela pero no es una recomendación de nada no 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 recomendación como mucho de mirarla es que nadie se piensa que esto es una recomendación aquí o no me cago en la leche yo aviso que la he contado cientos de veces y nadie ha tenido los arrestos necesarios para mirarla ni mi amigo Gabriel Castro ¿qué dices? Raúl lunes a mirar eso muy mal muy mal muy mal muy mal venga chavales bueno pues un placer chicos gracias por tenerlo nos ha quedado un programa largo pero Raúl tú y yo hemos estado calladitos aprendiendo sí es que yo de bancos yo de bancos no sé nada entonces tengo que tengo que aprender mucho a veces a veces pecamos demasiados charlatanes hoy era el día de sentarse y escuchar muchísimas gracias Daniel por venir entiendo que no será la primera porque veo que se ha hecho ya un spoiler sobre maneras de invertir bueno estamos trabajando en ello tampoco vamos a hay que crear un poco de hype todavía hay que hay que vender la pera antes de cazarla hay que caramelizar la pera todavía la gente la gente tiene que demostrar que esta pera le ha gustado y que que se oye muy a menudo en cualquier sitio queremos aclamación popular en el discord para Daniel ¿vale? básicamente y si llega la aclamación popular ya yo me encargo del resto nos vale también en los comentarios de youtube también también aceptamos bueno pues como este vídeo se ha menos visto que el de Gabriel Castro no vuelvo uff que duro que duro pero Daniel buen reto buen reto Gabriel es de lo más Dios de los medios es de lo más es muy top aquí eh Gabriel tiene muchísima repercusión Gabriel hizo tramo se vino 5 horas y claro en 5 horas pues la gente iba abriendo el vídeo veía un rato lo cerraba luego volvía de otro rato entonces claro pero es que yo yo estoy viendo se van a trabajar nos puede crear un conflicto esto con Gabriel porque si lo piensas Gabriel que estuvo en nuestro Discord y en la comunidad y tal desde el inicio si ahora llega Daniel y el vídeo es más visto Gabriel no va a estar feliz tampoco no yo asumo con naturalidad que voy a perder bastante bastante duro hay que ver cómo gestionamos esto yo me encargo Cipres yo me encargo de gestionarlo el rival más fuerte ahí te has puesto en el lado débil de la baraja bueno pero es que siempre que hay que aspirar a compararse con los mejores y aparte de ese amigo mío es yo sentiría mucho y lo consideraría una injusticia que a Gabriel no se le dé el título de gestor del año hombre este año ese título se da de verdad sí y además lo ha obtenido gente muy buena hace dos años Luis García de Maffe el año pasado Xavi de Toya a ver si quieres se lo damos nosotros 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 solo podemos dar pero yo creo que este año si se lo tiene que dar alguien es uno de los días valores porque cuando vi el otro día que iban un 50% digo madre mía yo en un momento dado le doy el título a Gabriel no me pasa nada a Gabriel le puedo dar el primero del resto yo os estoy dando la pista la próxima vez que venga Gabriel Castro y hagáis la promo espero ver una corona en la cabeza de Gabriel Castro tiene que ser la foto la foto de Gabriel con la camiseta del Valencia y la mítica o cogiendo la copa del mundo o algo así las hojas de la model de Julio César esa esa copa del mundo o algo un tuneo o corona de rey o la Champions entre las manos que va a ser lo más cerca que va a estar de la Champions porque no es del Real Madrid eso es lo que pasa evidentemente si no le gusta ganar no todos tienen el privilegio y la suerte esa del Madrid no todo el mundo le gusta ganar las cosas como son eso es así bueno un verdadero placer tenerte por aquí un saludo a Gabriel veremos si podemos apañar los premios Momentum a finales de año estaría bien un placer a todos los que han estado aquí escuchándonos como cada domingo recordad que nos podéis seguir en Discord tenéis un link en la descripción de este vídeo donde continuamos la conversación 24 horas al día no solo en el programa de los domingos y bueno vendrán noticias esta semana para los que no sean miembros del club para los que son miembros del club ya sabéis dónde encontrarnos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias otra vez Daniel nos vemos la próxima semana un abrazo y empezar la semana con fuerza muy bien 243 likes muchas gracias gente estamos a 7 estamos a 7 se vienen cositas la zona que viene de vídeos tenemos ahí la entrevista con Javier que uff hay moito Javier acción efectivamente vienen muchas cosas sí venga buenas noches a todos muchas gracias chao 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 chao